Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta séptima Martes Class, aquí con Dani Sanz, nuevamente con Dani Sanz, porque hace poquito nos regaló un evento, un encuentro vinculado a lo que nosotros llamamos aprender para educar y tocamos algunos temas concretos que tienen que ver con robótica, con pensamiento computacional, pero hoy está en nuestro encuentro de todos los martes, ¿no? Lo hemos convencido, no costó mucho, debo ser sincera, él es muy generoso, puede ser que conmigo, no sé cómo es en general, puede ser que conmigo tenga el sí fácil, como digo yo, y no pueda decirme que no, por ahora no he recibido ningún no, y pienso convocarlo, obviamente, en otras oportunidades, para recrear, recrear la educación y de su mano realmente es un gusto. Gracias Dani por estar, no sé si quieres saludaros. Sí, buenas tardes, gracias a ti Cristina por invitarme y bueno, pues por la oportunidad de, por ejemplo en este caso, pues comentar un poco en qué se basa lo que yo planteo en mi plataforma, porque la base la vamos a, vamos a estar hablando de ello en la conversación de hoy, así que nada, yo agradecido también. Bien, gracias a quienes están presentes en esta oportunidad en vivo, vamos a, voy a pedirles que después coloquen en el chat algunas preguntas para Dani, para ir, digamos, alineando de alguna manera el recorrido de esta charla, para ir marcando un camino, igualmente seguro Dani va a tener un montón de cosas para contarnos, pero ustedes saben que a mí me gusta esta posibilidad de intercambiar opiniones, de intercambiar comentarios. Hace no mucho pensábamos este encuentro con Dani, pensábamos en temas y ahora en un ratito nomás lo voy a presentar formalmente y él me decía en uno de sus mails que un buen tema para esta martesclass le parecía vinculado a, fundamentalmente, cómo nosotros los docentes estamos usando las herramientas cuando enseñamos a programar. concretamente el título que Dani sugería era, estamos utilizando correctamente las herramientas en torno a la programación en educación y como ampliación un poquitito más, él me proponía, los entornos de programación por bloques y la robótica educativa están siendo utilizados en las escuelas, pero en general se están usando con un fin instruccionista. Reflexionemos sobre el uso que queremos dar a la computación en el ámbito educativo y recordemos las teorías de Piaget o de Pappert. Y les voy a mostrar lo siguiente. Ingeniero electrónico con especialización en automática y control industrial acumuló 18 años de experiencia en el diseño e integración de líneas automáticas robotizadas actualmente es especialista en programación y robótica en el ámbito educativo y se dedica a formar docentes y asesorar escuelas en la integración de la computación dentro de sus propuestas educativas. Esto es lo que él me envió, como se ve, muy breve Dani. Me gustaría, por supuesto, que lo amplíes un poquitito más. Bueno, también te comenté que yo el tema del currículum que tú me decías bueno, vamos a poner, vamos a ver, envíame un currículum para hacer esta presentación, ¿no? y bueno, yo te hablaba, digo, pues quizá otro debate sería el tema de qué necesario o qué no necesario es compartir la experiencia y los títulos que tenga alguien para, bueno, pues para que se le pueda escuchar en un foro dándole el mismo valor. Quiero decir, yo por supuesto tengo mucha más experiencia a nivel industrial, tengo, pues lo que decías, esos casi 20 años de experiencia desde el sector de la automoción que, bueno, pues en la zona donde yo vivo está muy desarrollado, hay una planta de foro y hay mucho trabajo alrededor y, pues en los últimos años más el sector de la alimentación y ahora la logística, ¿no? Ya sabemos que ahora llega todo, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? La logística es muy importante. Claro, yo tengo también muchas, tengo especializaciones de robótica porque profesionalmente me he enfocado en eso. Pero bueno, al final he redirigido, digamos, mi enfoque. Quizá ya después de haber pasado un ciclo profesional, por decirlo así, donde, bueno, pues llegué a cotas, que es lo que te digo, que no, que en principio tampoco suelo comentar, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que yo a nivel industrial, pues alcancé unas cotas bastante altas. Llegué a dirigir equipos de ingeniería y, bueno, pues eso no lo suelo poner porque tampoco creo que sea necesario. Y creí que ha llegado un momento de, bueno, de aprovechar esa experiencia y conectarla con el mundo de la educación, que algo que yo comprobé es que está bastante desconectado, por lo menos en España. La universidad, cuando uno está en la universidad, es como que lo tiene muy en un altar, ¿no? Parece que todo gira en torno, el conocimiento gira en torno a la universidad y, por lo menos en el terreno técnico, luego te das cuenta que no es así porque en cuanto te pones en la industria ves que, bueno, pues que la industria, lógicamente, avanza muchísimo más rápido y no siempre la universidad está, digamos, al orden del día. Y, bueno, pues es de volver un poco, volver al sector educativo porque también yo he disfrutado mucho en parte de mi trabajo cuando uno construye una máquina, programamos máquinas, líneas automáticas, parte del trabajo es la documentación de esas líneas y luego de formar a los trabajadores que van a llevar esas líneas. Entonces, bueno, la parte educativa de formar, digamos, me gustaba. Y precisamente un poco con el tema que estamos hablando ahora, que vamos a hablar hoy, pues quizá yo vaya un poco en contra, no digo de la corriente, porque tampoco creo que la docencia arreglada es como es, pues precisamente porque es arreglada, ¿no? O formal, ¿no? Que hablábamos el otro día que la formación formal viene dirigida y, bueno, pues yo me apetecía aportar algo para intentar cambiar eso, por decirlo así, y plantear la educación en la medida que yo pueda ayudar, como yo lo veo. Y, bueno, pues ahí me redirigí un poco viendo la experiencia con mis hijos, con profesores de mis hijos, pues cambié un poco el rumbo profesional y, nada, pues estoy con mucha ilusión desde hace bastantes años en este campo. No te oigo, Cristina, no sé si es que te habías muteado, pero no te oigo. ¿Ahora? Ahora, ahora sí. Que nos conocemos desde hace unos años, tal vez no tanto, pero realmente en tu espacio, al igual que muchísimos otros educadores, hemos encontrado mucho material, pero además muchas ideas para trabajar con nuestros estudiantes en el aula. Y, además, lo que me gusta de ese espacio es que uno puede elegir qué desea, ¿no? Es como que a uno le dan un menú cuando uno llega a un restaurante y tiene un montón para elegir. Entonces, analizando los distintos grupos de estudiantes que uno puede tener y las diferentes edades, en mi caso ustedes saben, o si no, yo tengo un abanico bastante amplio de estudiantes de diferentes edades, y encuentro diferentes alternativas. Y dentro de ello, no solamente con Dani como educador, sino también con otros educadores que desarrollan actividades, recursos, realmente es claro, conciso, con muchísimas ideas para seguir creciendo y seguir haciendo desde lo nuestro. Es decir, que recibimos ideas y podemos ponerla en nuestra impronta y podemos adaptar fácilmente esos contenidos, esos materiales, a nuestra propia práctica. Así que, desde mi punto de vista, resulta muy valioso este aporte que se brinda desde tu sitio, ¿no? Desde Juegos Robótica. Así que, muy agradecida. Gracias, Cristina. Bueno, la forma de plantearlo, al final uno conecta con la gente que aprovecha la manera en la que yo lo planteo, ¿no? Porque yo me encuentro, por ejemplo, que hay muchos profesores que prefieren algo más guiado, precisamente, quieren algo más guiado. Sin embargo, yo defiendo capacitar al docente para que él se haga su camino y se lo adapte. Pero, bueno, es perfectamente válido que alguien quiera la otra opción. La otra opción no la encuentra en mi sitio, pues, seguramente no la encuentre y es muy reclamado, ¿no? Yo últimamente en mi newsletter preguntaba, ¿de qué otra manera os puedo ayudar? Y mucha gente volvía a decir, pues, oye, pues, hazme un currículum para mi asignatura. No es que eso yo no lo puedo hacer, eso lo tiene que hacer el docente. Yo lo tengo que capacitar para que tenga, pues, ese poder de hacerse él ese tipo de materias y ese tipo de currículum y ese tipo de actividades. Muchas veces sorprende lo que tú decías de cómo utilizar, claro, todos esos años de experiencia a mí me hacen tener ese pensamiento lateral o esa creatividad más desarrollada. Y eso fue un poco el primer boom que tuvo, la manera en la que yo lo hacía era porque a un kit donde siempre se hacía lo mismo, ¿no? Un sigue líneas, un, en fin, unos programas básicos, pues, tú puedes hacer una cantidad de cosas, a mí me maravillaron los kits de robótica porque yo decía, madre mía, es que esto tiene un montón de cosas para hacer, de posibilidades. Y, claro, luego la gente se sorprende, pero ¿cómo has girado de lado el sensor? Claro, el sensor está ahí, pues, claro que lo puedo cambiar de lado o puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Y eso, al final, no se trata de hacer, que sí, se pueden tomar como ejemplos esas actividades para que uno las haga, pero de lo que se trata es de trabajar esa creatividad, ese pensamiento lateral, también los profesores, para que ellos sean capaces de ver las herramientas de otra manera, con otra creatividad y transmitirlo también a sus alumnos, pues, de esa misma manera y no ir siempre dirigidos, digamos. Así que, bueno, pues, eso, así es como lo intento plantear. Y luego la diversidad que hay, claro, tampoco yo soy especialista en todos los, no puedo serlo y por eso, pues, también hay diversidad de profesores, de lo cual también, pues, me siento bastante orgulloso de poder ofrecer esa diversidad porque al final ha habido que superar unos años de incertidumbre, por decirlo así, hasta que la plataforma ha crecido y ya tenemos una cantidad de recursos, pues, que la persona que entra ahora sí que se encuentra con muchísimos cursos de muchísimos profesores diferentes que, por lo tanto, aportan diferentes puntos de vista basados siempre en sus experiencias porque normalmente son profesores, son docentes, como tú, Cristina, los que están dando clase, con lo cual ya es un nexo que está más cercano a las clases que puedo dar yo, a los cursos que puedo ofrecer yo. Pero al final nos une un poco nuestra manera de abordar esas herramientas, por decirlo así, esa manera de utilizar la programación o de la robótica, pues, de esa manera más creativa. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo el último curso que lo está haciendo Julián, un profesor, y son herramientas para utilizar en el aula, ¿no? O sea, ni siquiera son para los alumnos, sino son para el propio docente, para que el docente se haga las herramientas que necesite para su día a día o para plantearles cosas a los alumnos, pero ni siquiera los alumnos son usuarios, digamos, no tienen que aprender a programar, ¿no? Ese sería un ejemplo del tipo de actividades que hacemos. Algo muy valioso son, por ejemplo, los retos. Yo, lo primero que descubrí buscando información, llegué a tu página con esos retos que presentabas semanalmente y que casualmente tenían que ver con el robot en bot, que hacía poquito que la institución educativa había adquirido. Y ahí fue como que me di cuenta que se podía hacer algo diferente con el recurso. Y una de las primeras actividades que realicé, el primer reto, y que después mis alumnos replicaron como reto, sin conocer la solución, tuvo que ver con esa propuesta del aro de básquet a donde el robot, usando el robot en bot, había, el robot tenía que ser, entre comillas, como un contador de encestadas. Y ya se modificaba desde el vamos, la posición, eso es lo que vos decís, la posición normal del robot que vos normalmente lo colocás en el suelo, el robot se mueve. Y acá era una visión totalmente diferente de utilizarlo para algo que tenía que hacerlos buscar la solución de un problema totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer. Porque hasta ese momento habíamos trabajado con, lo digo así burdamente, un robot autito sobre el piso con diferentes tipos de desplazamiento, con algunos obstáculos, con recorridos, pero ahí cambiaba la manera de pensar. Y cambió mi manera de ver el recurso, o sea, de descubrir cómo el recurso podía ir más allá de su contextura física normal, porque uno ve y ve un autito, y desarrollar una práctica completamente diferente. Cuando planteé el reto a los alumnos, me miraron como diciendo, ¿qué? ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿cómo voy a usar el embot para contar encestadas en una canasta? Que fue un poco lo que me planteé yo, y esto, algo completamente diferente. Bueno, esas son unas de las cosas que me encantan de estas propuestas, ¿no? Retos que salen de lo habitual, que eso que está tan reglado, como dices tú, ¿no? Que el docente está acostumbrado a enseñar esto, y después esto, y después esto, y después esto, hacer un rocarruido ya marcado, y tal vez algunos docentes es lo que piden, no reniego de eso, ni mucho menos, a mí también me gusta tener algo que vaya marcando un recorrido. De hecho, el curso de aplicaciones móviles, de creación de apps, yo tomé ese recorrido para replicarlos con mis alumnos, obviamente adaptándolo, adaptándolos, las situaciones problemáticas, cambiando el problema en sí en resolver, pero los contenidos y la forma de llevarlo al aula, yo me he basado en eso que ofrece. Pero esto de tener, encontrar ideas superadoras, eso me parece excelente. Y bueno, me gustaría un poquito adentrarnos en esta propuesta que hiciste para este encuentro, que podamos hablar concretamente de estos entornos de programación, cómo podemos usarnos desde el punto de vista del construccionismo, ¿no? Y no del instruccionismo, ¿no? Para eso estamos hoy acá reunidos. Bueno, yo, claro, lo que hay que saber dentro de cuando hemos repasado mi historia profesional, claro, hay que entender que yo no he estudiado magisterio ni lo que me he formado a nivel de educación, me he formado de manera autodidacta y con la ayuda de los compañeros precisamente que tengo en la plataforma. Y he leído, ¿no? Como se suele decir, y he leído. No hace falta que nadie me lo enseñe porque lo he leído. Lo vengo a decir porque a mí me sorprendió cuando yo empecé la plataforma hace ya muchos años. A mí una figura que le tengo mucha estima es a Seymour Papert, que es quien hizo esta teoría del construccionismo basada en el constructivismo de Piaget. Y yo dediqué varios podcasts, varios artículos a hablar de él y en forma de agradecimiento un poco y de divulgación. Y claro, me encontré que había, que tuvo muy buena respuesta, pero porque muchos maestros, bueno, en España por lo menos llamamos maestros a aquellos que son, pues que han hecho magisterio o escuela infantil, no han hecho una especialización, sino han hecho magisterio en general y entonces pueden dar clase a niños en cualquier área, ¿no? Y se supone que han, se supone, o yo suponía que habían estudiado todas las teorías que hay. Es decir, no una, sino todas, ¿no? Porque Montessori, por ejemplo, María Montessori, claro, yo la conozco como padre. Quiero decir, porque me he querido informar de qué opciones hay para mis hijos, ¿no? Y entonces uno puede, todas estas teorías las puede entender. Y mucha gente me decía, ah, pues yo no conocía a Pappert ni al construccionismo. Entonces yo me sorprendí un poco. ¿Cómo puede ser que un profesor, que un maestro no conozca esto? Piaget, por ejemplo, sí, pero a Pappert no se le conoce tanto. Entonces, bueno... No, solamente lo conocemos quienes estamos vinculados de alguna manera a lo que es la programación, ¿no? Claro, pero no tiene sentido. Pero bueno, no es algo que normalmente se enseña dentro de un profesorado, por ejemplo. Claro, para mí no tiene ningún sentido porque está claro, ahora lo vamos a ver, que a Pappert se le asocia con la programación porque él utilizó la programación para poner en práctica su teoría. Pero nada más. ¿Por qué no lo hizo Piaget? Porque cuando estaba Piaget no tenía esas herramientas. Y las ponía de otra manera. Pero además esa base fundamental de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, que tiene también esto de que el alumno es parte activa de su propio aprendizaje, yo creo que para mí eso es fundamental. Y eso tiene que ver un poco con esta propuesta de él, ¿no? Claro, a ver, por situarnos un poco, como entiendo que Piaget, o sea, el constructivismo de Piaget pueda ser más conocido, entiendo, pero vaya, también por situarnos un poco, yo, todos los profesores que conozco están muy de acuerdo con las teorías de Piaget y se estudian y las quieren llevar a la práctica. Lo que pasa es que el sistema, por llamarlo así, impide que eso al final se lleve a cabo, ¿no? Porque está como muy dirigido todo. Pero lo que nos venía a decir Piaget es que el niño no es un adulto que aún no se ha formado. Eso no es un niño. Un niño no es un adulto sin formar. Tiene otra manera de pensar que es diferente a la de un adulto. Es decir, sus conexiones cerebrales es diferente a las de un adulto. No tiene nada que ver. Y por eso no es igual cómo aprende un adulto que cómo debería aprender un niño. Al final les enseñamos igual, pero no debería ser igual. Y lo que dice Piaget es que al final tiene que tener sus experiencias, digamos. La diferencia un poco entre lo que decía Piaget de esas experiencias. Piaget decía, si un niño tiene conformado una teoría, por lo que sea, de lo que sea, de su idea del mundo, de lo que sea. Si él piensa, qué sé yo, que los niños vienen, los traen las cigüeñas, lo que se quiera plantear, que tenga el niño metido en su cabeza, porque alguien le indique otra teoría, por muy buena que crea esa persona que se la está diciendo, que es mejor que la del niño, que seguramente lo sea, el niño no la va a aceptar. El niño no acepta eso. El niño necesita vivir esa experiencia, es decir, y creérselo. Tiene que entenderla y tiene que interiorizarla. No porque alguien se lo diga, lo va a aceptar. Esa es la base de la teoría de Piaget. Y en base a esas experiencias que va a tener el niño, él va construyendo. Eso es lo que dice Piaget y es lo que comentas de la educación basada en proyectos, que fíjate, se han pasado años de Piaget. Bueno, pues estamos ahí trabajando a ver si conseguimos todo, meter eso un poco, ¿no? Para que estén ahí en sus proyectos. La diferencia, y la educación basada en proyectos se basa más en el construccionismo de Pappert, la diferencia está en que Pappert lo que dice es que, así como Piaget decía que el niño tenía que vivir esa experiencia, por decirlo así, lo que dice Pappert, lo innovador, porque Pappert es discípulo de Piaget, la complementa, no la niega, no está negando lo que dice Piaget, sino que lo complementa y dice que tiene que ser el generador de esa experiencia, tiene que ser el niño. O sea, no tenemos que ser nosotros los que le propongamos la experiencia y cojamos y digamos, mira, vamos a hacer una experiencia de física, mira cómo cae la pelota. Porque a lo mejor el niño no le apetece saber lo que hace con la pelota, porque él está pensando en otra cosa. Entonces tiene que ser él, el niño, tiene que ser el que genere esa experiencia. Y en general, Pappert, lo que hace es, esa teoría de Piaget la lleva a que hay que aprender a través de hacer, ¿vale? Que sería lo que el movimiento maker o hacedores, creo que lo llamáis por allá, que en el fondo tú vas a un FabLab. Se usa la expresión maker, sí. Sí, pues bueno, makers. Bueno, al final estamos hablando de, cuando hablamos del movimiento maker, hablamos de personas que todos podemos identificar, que son que les gusta hacer cosas, ¿no? Les gusta hacer bricolaje, les gusta hacer cosas. Y el movimiento maker, por decirlo así, ha reunido en FabLabs, bueno, en cada sitio se llaman de una manera, pero al final son lugares de encuentro donde se reúne gente que comparte una serie de herramientas y hacen cosas, fabrican cosas que ellos quieren fabricar, por supuesto, y comparten allí lo que están haciendo, ¿no? Eso es, ellos no lo saben, claro, pero eso es la teoría del construccionismo de Pappert llevada al extremo porque esos adultos, porque además Pappert te dice que eso puede pasar desde un niño hasta un adulto, están aprendiendo haciendo. Es decir, esa es la diferencia que la experiencia sale del propio individuo. Esa es la diferencia con la teoría de Piaget, del constructivismo de Piaget. Esa es un poco la diferencia. Y que compartir, es decir, que igual, eso lo vemos en esos espacios maker, que compartir la experiencia, es decir, si la experiencia se vive solo, no es igual de enriquecedora para el niño, para el aprendizaje, porque Pappert se centraba mucho en el aprendizaje. No es igual que si uno exterioriza sus sentimientos o sus ideas que tiene, ¿vale? Si un niño o un maker exterioriza eso, al exteriorizarlo hace tangible la idea que está trabajando en su cabeza, la exterioriza a los demás. Y ese aprendizaje ya no está solo siendo con su experiencia, como dice Piaget, que ha sido generada por él, sino que está unida a un entorno donde hay otros individuos que generan otras experiencias. Eso es lo que dice Pappert. Claro, esto lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Esto hay que leer dos libros bien gordos que tiene y ver muchas charlas que tiene. Bueno, esto cada uno lo vivimos en nuestra propia experiencia. Es decir, si uno, ya no hay que ser un profesional de la educación, si uno se traslada cuando era niño, pues ahí puede ver sus experiencias con sus juegos, con lo que le interesaba y lo que aprendía. Y seguimos aprendiendo de lo que nos gusta y de lo que nos divierte con el juego y con lo que nosotros hacemos. Es decir, que tampoco hace falta teorizar mucho, porque esto cae por su propio peso. Esto es evidente. Otra cosa es que se puede discutir cómo llevarlo al aula. Evidentemente, bueno, pues podemos entender que en un aula hay 30 niños, que hay una serie de dificultades, etcétera, etcétera. Y luego hay una serie de intereses, bueno, que serían para otro debate, donde parece que queramos dirigir un poco lo que queremos enseñar en el colegio, ¿no? Pero eso sería otro debate. Entonces, al final, decías que PAPER sí que se conoce más en el ámbito de la programación, que tampoco, quiero decir, se conoce a nivel de los educadores que utilizan la programación, bueno, porque se está llevando por ahí, ¿no? Pero un programador profesional no sabe quién es PAPER. Es decir, una persona que ha seguido su carrera de programación no sabe quién es PAPER, no tiene ni idea. Porque PAPER, aunque, digamos, fue el propulsor de Logo, pues tuvo otros compañeros y, bueno, nadie se acuerda de Logo, ¿no? Por decirlo así. Y, bueno, ¿quién hizo Logo? Pues tampoco, me refiero a un programador profesional, ¿no? Pero él lo que hizo con Logo o lo que hizo con la tortuga, ¿no? El famoso, bueno, famoso, yo qué sé, ya no sé si es famoso o no, pero la tortuga de Logo, al final él lo que quería era, bueno, enseñar geometría, por decirlo así, a través de la programación, ¿no? A través del uso de la tecnología y, bueno, pues llegó a hacer un robot físico, ¿no? Una tortuga física que es, bueno, no era en forma de tortuga, era como una semiesfera, pero sería como cuando ahora vemos un robot de suelo, la abejita esta, un bigot, pues era como un robot de suelo que tenía movimientos ortogonales y se le programaba con movimientos ortogonales para hacer dibujos. Bueno, eso es evidente que es la base de la robótica educativa. Estábamos utilizando esa robótica, pues para educación, ¿no? Pero para enseñar, él lo planteaba para, porque él era profesor de matemáticas, para enseñar geometría. Y claro, él decía, si se le escucha un poco en sus charlas, él dice que lo ideal, él hablaba de Mazlan, ¿no? En inglés, como Maticaslandia, por decirlo así, ¿no? La tierra de las matemáticas. Entonces él decía, si un niño, si usted se pone a aprender francés y le va a costar mucho aprender francés, pero un niño que nazca en París sabe hablar francés perfectamente, no tiene ningún problema. ¿Cómo ha aprendido francés el niño que nace en Francia? Pues porque vive en Francia. Entonces él planteaba, pues vamos a hacer un país que sea el país de las matemáticas. Y es lo que él llamaba Mazlan, ¿no? Si nos rodeamos al niño de todo un entorno matemático, por decirlo así, el niño va a aprender matemáticas naturalmente. Es como lo planteaba él. En el libro Maestor, la famosa gama de robots educativos de Lego, se llama Maestor en honor a Seymour Papel y a su libro Maestor, donde plantea estas teorías. Y ahí él habla de los engranajes de mi infancia. Cuando él habla de los engranajes de mi infancia no es figurado. No es algo... Él se está refiriendo a un juego de engranajes que él tenía en su infancia. Este juego, el típico juego de maderita, que no es nada figurado. Él tenía un juego y él dice que él aprendió las relaciones de engranajes y tal. Pues todo eso, en su experiencia, es lo que le llevó a aprender y a llevarse por el camino de las matemáticas. Entonces, él muchas veces habla de los engranajes de mi infancia. Y se está refiriendo a ese juguete. Cuando seguimos avanzando, al final llegamos a estas herramientas que tenemos ahora. Porque, claro, luego falló en su momento. No es que fallase, entiéndeme. No sé si se puede utilizar algo parecido a lo que está ocurriendo ahora. Dime, dime, Cristina. No, pero yo creo que en su momento fue muy exitoso. Por lo menos en nuestro contexto, en algunas instituciones educativas. Pero después, el haber llevado eso de un objeto gráfico a la pantalla. Yo enseñé por allá, por el 90 y algo. Tuve una experiencia trabajando con niños de primer grado. Yo, normalmente, he trabajado siempre con niños de cuarto grado en adelante. Son muy pocas las experiencias que he tenido con niños pequeños. Me tocó trabajar, dar unos talleres en contraturno, en un taller de computación. Así era como se llamaba en aquel entonces. Con primer grado. Commodore 64. Luego, Commodore 64. Ustedes recordarán. Lobo. Recuerdo claramente, los que son viejitos como yo lo recordarán. Los pitufos sobre la plataforma de Commodore que iban saltando y recogiendo diamantitos. Y yo disfracé a mis alumnos de tortugas para enseñarles en aquel entonces. Para mí es una experiencia totalmente nueva, yo jamás en mi vida había enseñado e hice caparazones de tortugas con cartón. Y disfracé a los niñitos y antes de sentarnos delante de la máquina traté que ellos vivieran la propia experiencia de moverse como la tortuga y de ubicarse. Era una locura mía de los años 90 y pico, pero estoy segura que muchos docentes dimos esos primeros pasos con Logo, haciendo esos juegos con el cuerpo, que ahora todavía los seguimos haciendo. O sea, más abajo, cuando trabajamos en nivel inicial y damos los primeros pasos en programación, jugamos con ellos al automata. Entonces, algunos son los que marcan las instrucciones y otros son los que la ejecutan. Y estamos usando el cuerpo, es decir, y la ubicación espacial. Entonces, si esta primera experiencia muchos docentes la hicimos en los años 90 basados en la enseñanza del Logo, quiere decir que algo de éxito ha tenido. O ahora tenemos un reconocimiento de darnos cuenta en este momento. Hacemos algún tipo de experiencia similar a la que nos proponía Paper hace, ¿cuánto? 30 años atrás. Mucho tiempo, ¿no? Yo te voy a invitar en vivo a la reflexión, Cristina. Fíjate. Yo en el año... Es peligroso. No, no, no es peligroso. Es muy interesante. Ahora lo verás. Mira, yo en el año 90, que tú creo que has nombrado el año 90 justamente, yo en el año 90, a mí, yo tenía 14 años, 14 para 15, y yo trabajé con Logo, o sea, como estudiante. A mí me enseñaron a programar con Logo, ¿vale? Y tú enseñaste a programar con Logo. Pero ¿qué hemos...? Ahora te hago yo la pregunta. ¿Para qué hemos dicho que hizo la herramienta Paper? ¿Para qué hizo la herramienta Paper, Cristina? ¿La hizo para enseñar matemáticas? ¿No la hizo para enseñar a programar? No, no. Sino para entender los movimientos en el plano. O sea, yo pienso en construir figuras geométricas con el propio cuerpo, poder moverse y caminar sobre una superficie, hacia adelante, girar, tener noción de ángulo, no sé. Vamos a hablar de la herramienta. La herramienta se llama Logo, es un entorno de programación, efectivamente, es un entorno de lenguaje. ¿Por qué Logo, por algo en especial, son iniciales de algo o no? Pues seguramente, no te sé responder. Paper creó esa herramienta para enseñar geometría. Entonces, cuando tú dices, sí que tuvo cierto éxito, para Paper no. Para Paper no tuvo éxito, porque él quería esa herramienta para enseñar geometría. Y él quería construir un entorno que se llamaba Matemáticaslandia, Matland. Eso es lo que él quería. Entonces, tú puedes decir, ¿tuvo cierto éxito? Bueno, porque está mal interpretado. Es decir, había un entorno de programación que se llamaba Basic, que le daba 200... Sí, claro, he aprendido Basic, sí. Claro, pero entonces, ¿quién va a utilizar eso para programar cuando uno tiene Basic? ¿Vale? Entonces, la reflexión a la que yo te invito a hacer es que cada uno podemos utilizar, y de eso estamos hablando. Las herramientas las podemos utilizar cada uno como quiera. Es decir, pues bueno, lo que se suele decir, cuando alguien solo tiene un martillo, para él todo son clavos, ¿no? ¿Cómo se suele decir? Bueno, pues si uno quiere utilizar el martillo para una cosa que no debería, pues que la use. Es decir, yo en eso no me puedo poner, ni puedo parar. Esto es como parar el océano. Eso no se puede parar. Y yo soy una persona técnica. Quiero decir que... Y yo enseño a programar, pero enseño a programar para que el docente haga un uso diferente. Por eso te agradezco este foro, esta oportunidad que tú me das para poder expresar esto. Porque a mí también muchas veces se me malinterpreta. Yo no quiero enseñar a programar para que se enseñe directamente a programar así. No es el sentido. Entonces, por hablar de herramientas, que era el título que le queríamos dar a este diálogo, si nos vamos a una época más actual, creo que todos estaremos de acuerdo en que hay un renacimiento, no sé cómo llamarlo, de este tipo de herramientas, con Scratch. Entonces, Scratch, que podemos decir que es la base de todo lo que tenemos hoy, aunque verdaderamente tendríamos que darle ese mérito a Lego, porque Lego fue quien financió, que mucha gente, claro, reniega de las empresas privadas, que es otra cosa que yo no acabo de entender muy bien. Lego financió a Paper, precisamente, y al MIP, para que hiciesen esas investigaciones alrededor de la robótica educativa. Y, lógicamente, él quiso su rédito con sus kits. Y el primer entorno de programación gráfico por bloques es de Lego. Es decir, lo que pasa es que se apoyaron en el sistema industrial que había, más parecido a la Vue, que es el que utilizábamos en aquel entonces en los industriales, y tiene esa programación lateral que ya Lego ha abandonado. Es decir, ahora ya podemos decir que aquello ya se acabó, porque ahora incluso el todopoderoso... ¿A más Lego, esa programación horizontal, no la usa más? No. Es decir, ahora mismo solo se usa en Lego WeDo, en infantil, en los kits infantiles. Pero, vamos, estoy seguro que eso está en el roadmap de Lego hasta cambiar eso. Los MindStore, que es la punta de lanza de Lego, el entorno de programación de los nuevos modelos Spike y MindStore Robot Inventor, que han salido este año, es programación vertical con bloques tipo Scratch. Pero los Lego EV3, o EV3, como a veces lo llaman en algunos países, es ya cambiado, ha evolucionado. Antes era EV3 Lab, el entorno de programación, y ahora es EV3 Classroom, que es bloques tipo Scratch vertical. Es decir, ya hay un estándar, ¿vale? Que está bien, ya tenemos un estándar que son los bloques verticales, y los niños, aunque cambien de entorno de programación, los niños o los adultos, pues bueno, ya lo tienen todo más o menos igual. Porque es verdad que quedaba ya como esa isla, hay otros kits de robótica menores que aún utilizan sus entornos propios, pero bueno, es como remar a contracorriente. Al final, Scratch podemos identificar como que es el estándar. Y además diferentes entornos por bloques usan este sistema vertical. Claro, eso ya no lo podemos, es un estándar, ya no lo podemos encontrar. Y además ya no vemos esas discusiones. Es que me río por no llorar, pero cuando yo empecé con esto, hace 6 o 7 años, había mucha discusión. Porque, claro, llegaba gente, bueno, sí, profesores de programación o de tecnología, y se echaban las manos a la cabeza porque se estaba enseñando Arduino por bloques en vez de enseñarse con código Arduino, que es un lenguaje parecido a C. Y decían que eso no era programar. Bueno, yo tengo que decir que yo... Te hago un mini comentario. Cuando yo enseñé por primera vez a mis estudiantes de primer año programación directamente con código, para ellos fue muy difícil, muy, muy difícil. Trabajar Arduino con el IDE realmente no fue motivador para ellos. Al año siguiente entendí que tenía que buscar una manera diferente, un paso previo a lo que puede ser la programación o escribir código, y la programación por bloques con EnBlock, porque yo trabajé EnBlock en ese momento, Arduino, pero con EnBlock, fue muy fácil, muy fácil. Y cuando con ellos seguí avanzando con la dualidad, con un paso previo, ¿por qué no nos enseñaste esto el año anterior? Claro. Realmente. Bueno, y otra cosa que no sé si es correcto o no, pero yo usé y a mí me dio muy buen resultado, fue que ellos trabajaran con simuladores previo al contacto con el material concreto. Entonces, cuando yo trabajé, por ejemplo, con Tinkercat, el armado de circuitos, con las mismas piezas que estaban en el armario, cuando sacamos las piezas, para ellos fue muy fácil armar, porque habían entendido cómo era el circuito, y cuando tuvieron que tocar los componentes fue muy fácil. Cuando el año anterior lo hice al revés, fue complicado. Es decir, que a veces hay algunas herramientas que si podemos introducirlas previamente a determinado contenido o a otra herramienta más complicada, favorece el aprendizaje de los estudiantes, que en definitiva es lo que nosotros queremos, favorecer el aprendizaje, no complicarlo. Porque si yo les enseño a programar, pensemos en la programación en sí, y yo enseño algo que resulta totalmente desagradable y difícil, no voy a despertar el amor por la programación. Pero si previamente hago que, con algún tipo de mecanismo de recurso de lo que fuera, entiende lo que está haciendo, y le gusta lo que está haciendo, cuando paso al código, entiende lo que está haciendo. Porque primero comprendió cuál es el problema, qué solución busca, de qué manera, cómo organizar, no sé cómo explicarlo, o tal vez entiendas lo que quiero decir, lo puedas decir de una mejor manera. A ver, la mejor manera que se me ocurre, Cristina, es que yo te digo que entonces había mucha discusión y ahora no la hay, porque es evidente que no tiene sentido esa discusión, es que no todos los niños de un aula necesitan saber programar por código. Obviamente, obviamente, es una locura, es una locura. Entonces, si partimos de la base de que programar, se puede programar de muchas maneras, y una de ellas es gráfica a través de bloques, si lo que queremos es que salgan con ciertas ventajas, por decirlo así, por el orden que les puede dar el aprendizaje de la programación, pues con hacerlo, incluso lo podríamos hacer con diagrama de flujo, lo podríamos hacer con pseudocódigo, o como lo queramos. Pero no hace falta que aprendan un código, ni un lenguaje de programación, eso es absurdo. No, para nada. Y eso es como, a mí me intentaron enseñar también, con mis 14 años, porque entonces no había otra cosa. Claro. Y entonces, ¿con quién tiene éxito eso? Pues con un 3%, que son los que luego fueron informáticos, ya está. Pero es que no buscamos eso, cuando lo estamos metiendo en, cuando es obligado, la diferencia entre algo que es extracurricular a algo que está en la educación formal, es que una cosa es obligada y la otra no. Entonces, claro, si una cosa es obligada, tiene que ser fácil, como tú dices, es decir, atractiva, y luego vamos a buscar la ventaja de lo que queremos. Y lo que buscábamos eran las ventajas de la programación. No necesitamos la herramienta del código, que es una herramienta. Pero es que, lo más absurdo es todo, es que, a nivel profesional, se programa con herramientas gráficas desde hace mucho, que es lo que he comentado de Lego. Lego adoptó eso por LabVIEW. LabVIEW se utilizaba, es decir, yo, cuando yo... ¿Y eso en qué año, en qué año eso ya? No, no, eso en los 90, pero que la programación, un ladder, o sea, en los... No, pero por bloques. ¿Por bloques desde qué época? Por bloques, desde que está Lego trabajando, es decir, desde el 93, Lego está en el 93, ya está ahí. Pero ya la programación... Pero nosotros, a nosotros no nos llegó en aquel entonces. No, no, claro que no. A nosotros nos llega cerca del 2000, por ahí, ¿no? Claro, pero Cristina, si luego además tenemos que, o sea, cuando tú dices que le parece más atractivo al niño, sobre todo, también le parece más atractivo al profesor, porque hay que reconocer que el profesor no puede saber de todo. Entonces no puede dominar la programación y le cuesta más dominarla por código. Pero a lo que yo voy es al concepto de programar. Cuando yo estaba... Y esa discusión que me parece rancia, o sea, me parece una discusión que no tenía sentido. No, no vamos a poner conectores, que los niños se enfrenten a que se les queme un componente, pero ¿qué necesidad se les queme un componente? Vamos a intentar facilitar un poco y luego si queréis lo complicamos, pero no van a llegar a nivel profesional. Pero fíjate, cuando yo estudié, yo soy electrónico industrial, cuando yo estudié, a mí me enseñaron ensamblador, porque yo programaba pico, es decir, los lenguajes, ahora voy a soltar un rollo, que ya se nos irán los espectadores, pero hay lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel son los lenguajes que más se acercan al lenguaje máquina. O sea, todos podemos entender que una máquina funciona a base de ceros y unos. Eso ya creo que ya es universal y todo el mundo lo entiende. Eso se llama el lenguaje máquina. El ser humano no puede programar el lenguaje máquina. Eso sería una cosa muy extraña, no se puede. Entonces, cuando yo estudié ensamblador, el lenguaje ensamblador, es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender porque se acerca más al lenguaje máquina que al lenguaje humano. Pues cuando yo, estando, eso te estoy hablando de finales de los 90, cuando se empezó a programar en C, para los programadores de ensamblador, porque los programadores de ensamblador vienen de principios de los 80, decían que programar en C no era programar. Fíjate, estamos hablando de código contra código, pero era un código que iba subiendo lo que se llama de más alto nivel, ¿vale? Porque ya, digamos, las estructuras que están haciendo ya se intenta acercar al lenguaje humano. Entonces ellos decían, los de ensamblador, decían que programar en C, tú fíjate ahora que vemos el C tan complicado, que programar en C, eso no era programar, como que era muy fácil. Cuando salió Python, los programadores en C decían que Python no era programar, ¿eso qué? Eso no es programar, porque claro, es un lenguaje de muy alto nivel. Cuando decimos de muy alto nivel, no es que sea muy difícil, todo lo contrario, es que se acerca más al lenguaje humano, es decir, prácticamente lo podemos leer. Python se utiliza en educación porque prácticamente se puede leer en inglés, evidentemente, pero prácticamente se puede leer. Pues para los de C, decían que programar en Python, eso no era programar. Y luego, pues sí, el que programa en Python dice que programar con Scratch no es programar. Bueno, señores, todo es programar. Y buscando los beneficios de la programación, se puede utilizar cualquier cosa. Entonces, aunque nos hemos desviado un poco del tema que teníamos al principio, Cristina, al final, la herramienta de Scratch, que es lo que a donde habíamos llegado, que es la que ha propiciado todo esto en educación, digamos, el que se utilice ese tipo de herramientas para programar porque es un lenguaje de programación y es un entorno de programación por bloques, Scratch fue creado o diseñado por Michel Resnick, que es discípulo de Paper y que comparte desde la A hasta la Z todo lo que dice Paper. La misma filosofía, ¿no? La misma filosofía. Ahí no es como Piaget con Paper, nada que ver, no. Aquí Paper con Resnick van de la mano. Pero Resnick vivió en un momento, y vive, en un momento temporal donde la tecnología ya propiciaba el construccionismo de Paper porque recordemos que cuando Paper se puso en marcha los ordenadores no estaban en los colegios. Pero con Scratch ya es diferente, ya es diferente. Lo que dice Resnick esto es igual. Yo invito a la gente a que vea para qué ha hecho la herramienta el señor Michel Resnick. ¿La ha puesto ahí para enseñar a programar? No. Igual que Paper puso la herramienta Logo, no la puso para programar y por lo tanto no es un éxito que haya conseguido utilizarse para programar. Eso no es un éxito para Paper. Para Resnick bueno, Resnick es más moderno y ha ido adecuando un poco el discurso vamos a decirlo así porque bueno está bien se le puede disculpar pero él siempre que le veamos hablar lo que está hablando es de aprender programando. No es lo mismo aprender a programar que aprender programando. Es muy sutil pero es muy importante. No es sutil es amplia la diferencia entre una cosa y otra sobre todo porque aprender a programar programar es el fin en sí mismo y en el otro caso yo estoy usando la programación para resolver situaciones problemáticas tal vez de diferentes áreas curriculares. Para aprender es decir recordemos que para aprender para Paper su obsesión era el aprendizaje con todas las letras el aprendizaje y de hecho él dice Paper dice yo es que lo nombro como si fuese la biblia pero lo nombro así y lo digo Paper decía que el profesor no puede enseñar o sea el profesor eso lo dice en ese vídeo que te envié Cristina para que para que fueses empapándote un poco lo voy a compartir para que lo vean lo voy a dejar acá en este mismo espacio de youtube abajo el link para que para que lo vean excelente el profesor no debe de ser digamos no debe de aprender el arte de enseñar porque claro eso es instruccionismo él no debe de enseñar el arte de enseñar él debe de dominar el arte de aprender el profesor tiene que ser el genio el maestro el que domina el arte de aprender no de enseñar porque el que aprende es el niño el niño aprende solo por decirlo así hay que facilitarle las maneras de que aprenda ya sé que esto puede sonar como muy chiflado pero eso es lo que propone Papper se puede estar de acuerdo o no yo estoy de acuerdo con él aprender del propio aprendizaje claro Papper lo que propone es que el profesor se tiene que poner a la altura del alumno y ser un compañero del alumno recordemos que Papper lo que fomenta es la experiencia compartida es decir el profesor es un aprendiz más hay un aprendiz que es el niño y hay otro aprendiz que es el profesor y cuando el profesor tiene experiencias de aprendizaje con el niño está aprendiendo el arte de aprender el arte de enseñar eso es lo que fomenta con su propia experiencia de ver cómo aprende el niño y cómo aprende él claro esto yo entiendo que puede ser un poquito complejo de entender pero si nos vamos a resnick no pero está en el docente generar las mejores experiencias para que el niño pueda aprender de su propia experiencia ¿no? o sea de lo que va logrando en el hacer entonces de esa práctica de aprender va aprendiendo no sé cómo explicarlo ¿no? claro es difícil es difícil hay que hacer por eso yo te decía yo te invito a esa reflexión es como un juego de palabras ¿no? que cuesta expresarlo ¿no? pero eso también tiene que ver fuerte con lo que es el aprendizaje colaborativo ¿no? y entonces sí sí porque ese docente está aprendiendo con el estudiante ya no tiene ese protagonismo que tenía antes que el docente enseña sino que es un una guía digamos del aprendizaje y lo acompaña en ese camino que va recorriendo el alumno también es muy importante ese trabajo entre comillas en equipo con otros pares ¿no? que les permite eh 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 tirar por tierra un poco a veces las frustraciones o comprender que a veces las críticas son constructivas y que es bueno prestarles atención siempre prestarles atención para que la solución que encontró se pueda mejorar porque también eso es lo más importante que yo siempre trato de transmitirlos a los alumnos a mis alumnos ¿no? no tomes la crítica de un compañero como algo negativo como algo malo sino al contrario como algo positivo porque esa crítica va a permitir que tu producto pueda ser mejorado que lo que lo que aprendiste lo puedas aprender todavía mejor ¿no? a mí me gusta mucho insistir en en eso eh pero lo que te lo único que te iba a puntualizar Cristina es que aunque yo entiendo que los profesores en general o muchos profesores entendéis ese me voy a bajar de la tarima y me voy a poner a la altura del alumno y voy a acompañarle es un paso es un paso más que entiendo que no es que no es algo no es fácil no es fácil y no es algo que se vaya a entender así mientras estamos hablando hay que dedicarle luego un tiempo a reflexionar todo esto ¿estar de acuerdo o no? pero se trata de ponerse ni siquiera somos su guía somos uno más su par como tú has dicho uno más uno más eso es muy difícil no el guía con respecto a guía me refiero también un poco en generar los espacios adecuados porque en cierto modo si por ejemplo yo tengo lo pienso así de mi propia práctica yo pienso dos años atrás mis alumnos de tercer año en ese momento organizados por grupos de afinidad ellos decidían cómo cada uno de ellos trabajando en algo diferente cada uno de ellos eligió su propio proyecto fue al placar eligió qué recursos qué herramientas iba a usar hablamos de concretamente un proyecto que tiene que ver con la robótica entonces tuvieron la total libertad de elegir plantear su propio problema y buscar los mejores componentes para llegar a una solución y yo caminaba ¿no? y tal vez en algún momento sugería cuando notaba que había algo que estaba frenado y tal vez se necesitaba simplemente una pregunta a eso me refiero por ahí con la guía ¿no? a un mini comentario o la pregunta ¿por qué hicieron esto? o sea tal vez la pregunta que los hace pensar y de qué es lo que no funciona y por qué ¿no? sin decirle esto está mal porque o esta es la solución correcta sino simplemente tirar un un tip como se dice ahora para hacerlos pensar y tal vez encarar una solución diferente o modificar la que desarrollaron no sé cómo explicarlo bien no sé si se entiende lo que quiero decir ¿no? si se entiende incluso y además que no pasa nada que quiero decir que al final un profesor tiene que ser un facilitador de eso claro ahí lo dice Susana Susana justamente dice facilitador que acompañe el proceso de aprendizaje del alumno exactamente la palabra precisa facilitador facilitador sí ahí hemos coincidido pero hablamos de una teoría cuando hablamos de paper lo que estamos hablando es de una teoría las teorías llevarlas a la práctica es muy difícil pero la teoría es la teoría y hay que entenderla como es y esa es su teoría y sobre la que luego ha trabajado mucha más gente entonces su teoría es ponerse exactamente al mismo nivel pero volviendo un poco a Resnick y a y a Scratch si pensamos en un niño porque claro yo entiendo Cristina que uno puede pensar bueno si yo soy profesor de tecnología o yo soy profesor de programación pues yo no tengo ahí no tengo nada que decir quiero decir entonces utilice usted un martillo para poner un clavo evidentemente pero hay que entender que esa herramienta no fue creada para eso pero está bien que se aproveche para eso concretamente el profesor que esté enseñando programación lo que pasa es que yo no soy tan defensor de que todo el mundo tenga que aprender programación sí que soy defensor de que se utilice este tipo de herramientas con el sentido que le daba papel y que le da Resnick ellos te dicen un niño cuando está en la guardería en el kindergarten o como lo queramos llamar se le facilita una serie de colores un papel algo para que el niño se exprese y el niño se expresa y se expresa con sus pares como estamos diciendo se expresa con otros niños o con plastelina o con cartulinas cuando estamos enseñando a leer y a escribir no pretendemos que el niño escriba un libro no pretendemos que el niño sea Shakespeare lo que asemejándolo con un programador lo que queremos es que sepa utilizar el lenguaje para expresarse simplemente lo que pasa que a lo mejor nos estamos olvidando de para qué enseñamos a los niños pero es para eso y con su ese es el aprendizaje al que yo me estoy refiriendo cuando estoy hablando de estas herramientas que sus creadores las crearon para eso como forma de expresión a través de la programación es una herramienta pero no se pretende que se enseñe programación se pretende que aprender mientras se programa eso es lo que se pretende evidentemente se facilitan más ciertos aprendizajes que otros pero todo lo que tú has dicho antes Cristina tú has nombrado una serie de aprendizajes que se dan en el uso de la programación cuando has dicho bueno pues si al final lo que queríamos era descomponer un problema es decir conseguir una serie de aprendizajes para qué lo tenemos que hacer con código cuando lo podemos esa reflexión la has hecho tú si la podía hacer con bloques pero qué buscamos aprender a programar no buscamos los aprendizajes que nos da estar utilizando la programación pero no con el fin de aprender a programar pero primero pero primero hay que enseñar algunas algo básico para después poder plantear el problema y que el alumno con esas con esos mínimos aprendizajes que tiene en sí del uso de la herramienta pueda resolver una situación problemática de un área de cualquier área yo no le yo no lo puedo decir eso es un debate yo podría decirle bueno toma esto es scratch resuelve con scratch este problema no no resuelve nada tú déjale solo con scratch contra la solución no pero que no hay ningún problema yo no le planteo al niño ningún problema Cristina tú pones a un niño en una para resolver una guardería ¿cómo llamamos a las guarderías en Argentina? ¿se llaman guarderías o se llaman kindergarten o cómo se llaman? jardines de infancia por lo general tú llevas un jardín de infancia a un niño y por mucho que nos pese el niño está ahí en el suelo es decir no hay un educador encima de él el niño está en el suelo con unos cubos por ejemplo de colores y un niño los pone en horizontal y otro niño los pone en vertical y el que los pone en vertical cuando ha puesto tres se da cuenta de que un cubo se le cae y entonces está aprendiendo es decir cuando pone cubos y nadie le ha planteado ningún problema el niño no tiene ningún problema es que estamos obsesionados con los problemas no hay ningún problema cuando le damos unos colores el niño se está expresando a través de esos colores y cuando mezcla qué sé yo el verde con el amarillo y le sale o el amarillo con el azul le sale verde pues él ve que le sale verde y lo está viendo él no había ningún problema nadie le ha enseñado nada y lo ve o los engranajes de la infancia de Paper no había ningún problema él solo tenía un juego de de engranajes y ya está ¿quieres hacer la prueba? hazla poner a un niño de 7 años que no haya tenido ningún contacto con Scratch dejarlo delante de Scratch no le pongas ningún problema y tú dices habrá que searle un mínimo te invito a que hagas la experiencia tú pon a un niño delante de Scratch Scratch además tiene tutorial sin decirle absolutamente nada absolutamente nada no hace falta que lo único que le puedes decir es de aquí no te mueves o sea no te salgas de aquí para jugar a Among Us o a jugar a otra cosa tú esto es lo que tienes en las próximas dos horas si quieres te cruzas de brazos o si quieres lo usas ese niño lo que va es entrar a los tutoriales eso para empezar y ese niño va a hacer representaciones porque lo primero que se hace con Scratch lo que invita el equipo de Scratch a hacer con Scratch no lo estoy diciendo yo lo dicen los creadores es hacer presentaciones es decir no hacer algoritmos sino hacer presentaciones hacer dibujos eso es lo que invita el equipo de Scratch a empezar a hacerlo y al final el niño se acaba hay una anécdota que cuenta que cuenta Resnick que dice que él está claro pues él hace sus tours iba visitando escuelas y tal y que estaba visitando una escuela y entonces visitó había un niño pues no sé si dice la edad pero vamos a suponer que era un niño que tenía 9 o 10 años y había hecho un juego pues no recuerdo cómo era el juego la cuestión es que el juego estaba bien estaba bien ejecutado es decir a lo mejor había que dirigir a un pez grande para que se comiese al pez pequeño de hecho creo que era algo de peces pues el niño decía que no sabía poner la puntuación es decir él no conseguía él quería poner puntuación y no sabía poner la puntuación ¿vale? y era un programa muy cortito entonces ¿de dónde? ¿quién le ha puesto ese problema al niño? nadie se lo ha puesto él es decir el niño estaba haciendo una cosa y se ha encontrado con un problema igual que el niño que estaba levantando en el jardín de infancia cubos y se le cae el de arriba y ve que tiene que hacer una pirámide para llegar a una altura eso lo averigua un niño de tres años solo la construcción de la pirámide la aprende el niño solo o si lo llevas a una playa te va a hacer una montaña en forma de pirámide no se lo tiene que enseñar nadie pues ese niño no sabía poner la puntuación no lo sabía estaba y estaba le pregunta a Resnick porque él estaba aprendiendo solo ¿cómo hago esto? entonces Resnick le enseña lo que es una variable que tú muy bien sabes y la gente que tenemos en el chat seguro que sabe también que es una variable ¿no? y entonces le dice mira pues utiliza la variable y le pone el bloque como tú dices somos facilitadores solo le enseña ese es el bloque de variable y lo que hace es pues eso contiene un valor que tú quieras y le puedes cambiar el valor cuando tú quieras y el niño solo el niño solo coloca el bloque donde toca ¿no? y le dice gracias gracias y le da mil gracias a Resnick por haberle enseñado la variable y entonces Resnick dice ¿cuántos estudiantes de matemáticas porque no olvidemos que las variables se trabajan en matemáticas sin programación ¿cuántos alumnos de matemáticas le dan tres veces gracias a sus profesores por enseñarles las variables y cuál es la diferencia que ese niño quería aprender ese concepto porque tenía la necesidad de aprenderlo por sí mismo en ese momento es decir esa es la diferencia con el instruccionismo ¿vale? no en el momento que le apetece al docente y aquí vamos nos tenemos que ir hasta Piaget hacia más atrás si el niño tiene una cosa en la cabeza por mucho que otro venga con una teoría que sea la válida el niño no la va a aceptar porque no está en su momento no está ahí y entiendo que es lo que quiere en ese momento no es no es lo que le interesa en ese momento pero cuando uno lo desea lo quiere cuando alguien tiene dos colores y quiere hacer un tercer color cuando alguien quiere hacer o necesito que me ayudes con esto puntual y te dice que no me sale esto entonces quiere que lo ayudes a resolver esa dificultad puntual algo que yo he notado con mis alumnos que para mí es muy muy significativo es que eh han comprendido la utilidad de muchos conceptos matemáticos para entonces de pronto por ejemplo cuando estamos con los chicos de cuarto haciendo el diseño de de apps para Android y se les ilumina la mente cuando empiezan a trabajar ejes cartesianos para ubicar elementos adentro o sea sobre sobre la pantalla y hacer cálculos para ver dónde va a estar dónde aparece dónde entonces yo digo qué están aplicando y de ellos naturalmente dice estamos trabajando con ejes cartesianos estamos trabajando con coordenadas digo vieron cuando renegaban con respecto al aprendizaje han descubierto cómo algunos conceptos pueden ser utilizados productivamente y no solamente porque los docentes de matemática se los queremos enseñar sino que sí pero pero Cristina hay que yo me pongo yo voy a hacer de abogado de los niños ahí claro tienes toda la razón tienes toda la razón cuando dices veis cómo esto sí que servía no confiasteis en mí yo os dije que esto servía no yo no pero en algún momento lo aprendieron y nosotros ya pero es muy triste yo tengo hijos y no consigo ¿te acuerdas las matrices? cuando aprendiste matrices en secundario y hemos sufrido y penado jamás hubiéramos imaginado la utilidad de las matrices en la programación a mí me encantan las matemáticas me encantan las matemáticas las he usado mucho las uso mucho habitualmente pero tengo que decir que lo lamento lo lamento decirlo así pero se enseñan mal las matemáticas las matemáticas se tienen que enseñar haciendo se tienen que enseñar con una necesidad por supuesto se enseña mal estamos frustrando a ver no se enseña mal no se ha modificado la enseñanza de la matemática en el tiempo y se sigue enseñando la matemática de la misma manera que la aprendimos nosotros pero escucha Cristina por favor es así atiéndeme una cosa mira yo no sé si se puede estar aburriendo la gente que nos vea no importa pero yo estoy divertidísima el cálculo diferencial el cálculo diferencial por lo menos en España se estudia en secundaria y se estudian integrales también es decir previo a la universidad uno tiene que saber hacer cálculo diferencial y hace integrales no hace integrales triples pero en fin hace cierto cálculo diferencial la persona que tienes delante hizo su examen de selectividad accedió a una educación superior sin ningún problema sin saber qué demonios es un cálculo diferencial yo aprendí a hacer cálculo diferencial en la universidad porque lo necesité y porque me lo enseñaron gráficamente que es como luego he comprobado que hay que enseñar el cálculo diferencial cálculo diferencial para mí por lo menos solo se puede entender gráficamente si alguien me enseña que yo puedo trocear infinitamente un espacio o sea y esas matrices que tú estás diciendo y todos esos cálculos que a ver yo soy ingeniero a mí me han enseñado a hacer esos cálculos no defiendo que haya que saber qué hacerlos porque ya tenemos software que lo hacen pero bueno eso es una opinión pero cuando me lo enseñaron en secundaria yo no aprendí nada y alguien me pensa no luego te sirvió no yo lo aprendí después cuando lo apliqué cuando lo apliqué lo aprendí pues esto es una cosa así claro lógicamente yo la veo muchos de ellos al crear esas aplicaciones y al aplicar ejes cartesianos harán la el aprendizaje real y concreto sobre ese contenido tal vez o sobre otro porque lo han aplicado lo que aprendemos si no lo aplicamos en realidad no lo aprendemos es una manera de decir ¿no? o sea cuando le brillan a ellos los ojitos y te dicen ah ¿no es cierto? era servía para esto ¿no? esa es la frase que ellos dicen pero ese es el nivel ahí nos estamos yendo al nivel del año 50 de Piaget claro o sea ahí estamos siendo nosotros el que les da la experiencia cuando pero ahí ya está bien que ya sería avanzar mucho que ya sería bueno tú dices alguien lo tiene que generar o no te lo repito yo solo digo la teoría que está diciendo Paper cuando cuando yo era joven y cuando tú eras joven también hubo gente que salió y se hizo programadora y se hizo millonaria esa gente aprendió a programar sola no la enseñó nadie claro aprendieron solos los lenguajes existían pero ellos aprendieron solos yo o sea yo ahora no tengo nombres porque soy muy malo para la memoria pero había yo me acuerdo cuando yo era niño había dos niños ingleses que vaya que son niños con 13 años eran unas máquinas ¿cómo lo hicieron? no se los enseñó nadie ¿vale? entonces podemos dejar al mundo así a lo loco si yo no digo eso yo solo digo que el entorno de programación de Scratch y por ende el resto pero claro el resto ya no lo puedo hablar pero Scratch se hizo con la idea de ser creativo con esa herramienta y aprender mientras se usa esa herramienta ¿qué? aprender ¿qué? aprender lo que en ese momento tenga que aprender el niño nada más o sea aprender ¿qué? lo que quiera el niño y si nos vamos Resnick habla del aprendizaje creativo él lo llama así aprendizaje creativo y entonces habla de proyectos pasión pares y juego o sea él se basa en esos cuatro en esos cuatro pilares ¿otra vez cómo es? proyecto pasión proyecto pasión pares porque tú tienes que que hablamos de en inglés y y juego ¿vale? en esas cuatro claro la 4P digamos sería exactamente las cuatro P's entonces ellos tienen una formación que que bueno que os invito a asistir porque primero porque es gratis pero segundo porque hay que hacerla es decir eso hay que hacerlo que se llama learning creative learning o sea aprendiendo me había sugerido sí 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 lo que pasa que nos encontramos con eso en inglés y eso es como una no 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 esto es mundial no 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 esto es mundial está en otro sitio ah perfecto a ver muy bien como yo puedo compartir pantalla a ver ajá a ver ese proyecto que es americano o es inglés americano de resnick resnick es americano americano de resnick eh se ve porque no se ve mi pantalla eh no ahora la voy a compartir un minutito saco la mía y pongo la tuya ah sí claro vale esto está esto está en perfecto español a la derecha explora el aprendizaje creativo introducción proyectos ahí se ve a ver si me voy yo aquí vale y te puedes registrar y estas formaciones suelen ser en vivo porque generan comunidad lo que ellos buscan en idioma español claro en todos los idiomas excelente esto es esto es mundial entonces aquí entra y dice una comunidad de educadores diseñadores y tinkerers explorando el aprendizaje creativo a través de proyectos pasión pares y juego esto esto lo hace resnick es decir el primer a ver a ver si me deja entrar pero la primera lección la da el mismo resnick no voy a estoy tratando de entrar para poner el banner aquí resnick eh lsl sería de sí debe ser lsl del mit ¿verdad? lsl del mit la presentación lo pego en un banner lo pego en un banner acá en la sala la presentación la hace el propio resnick ¿vale? que es a la persona que tenemos aquí y él te está hablando de dice lifelong kindergarten en el sentido de guardería o jardín de infancia para toda la vida ¿vale? o sea él propone un jardín de infancia para toda la vida es decir que no dejemos de aprender nunca los profesores tampoco ¿vale? que no dejemos de aprender nunca entonces nos invitan a un proceso y aquí te dice pues puedes en italiano en portugués en español en japonés en turco o sea el instituto mundial ya detectó y automáticamente me lo puso en español no bueno y cuando accedes a la formación tú eliges un grupo es decir y entonces tú eliges un grupo en español porque al final se busca a ver se busca compartir un poco experiencias entre todos porque nos están poniendo unas tareas nos van a poner unas tareas cuando entras en la comunidad en el mundo que están todos los globitos realmente es impresionante no sé si lo puedes mostrar aquí porque es a donde tú estás ahí está sí no claro está en todo el mundo claro a ver estamos hablando de un referente quiero decir Michelle Resnick es un referente a nivel educativo aunque no esté bueno hay gente que lo conozca hay gente que no la cuestión es que si nosotros entramos es a través de seis semanas y nos van a plantear una serie de cuestiones en torno a lo que ellos consideran el aprendizaje creativo y si se puede utilizar Scratch o se pueden utilizar Scratch se puede hacer o no estamos hablando de Resnick y de su herramienta eso es algo para nosotros los educadores claro esto es para los educadores en general no no educadores de programación que un educador que bueno que quiera enseñar programación con Scratch está fenómeno me parece bien pero yo estoy hablando de que Scratch no se hizo para enseñar programación que se aprovecha perfecto aquí cuando uno entra en los foros luego va a compartir los ejercicios que hace y fijaros que hay un ejercicio veis y claro está en muchos idiomas uno se tiene que ir a su idioma vale si dice mira la primera actividad a ver si la encontramos en español la primera actividad es los objetos de la infancia en honor a las a las a los engranajes de la infancia de paper es decir te invitan a que tú pienses cuáles eran tus juguetes de la infancia me sabe mal porque no lo estoy viendo justo ese hilo en español porque esto será del último grupo que lo haya hecho sí que interesante y además es todas las semanas hay un desafío no pero pero en vivo es decir ahí yo lo que os invito es a que entréis o registréis y ellos os avisarán cuando cuando hay exactamente porque creo que lo hacen cada tres meses una cosa así no estoy encontrando el pero aunque lo veamos en inglés porque vamos a ver fotos en el primero te proponen la primera semana que tú digas cuál fue el objeto que fue más importante para ti en tu infancia te hacen trasladarte al educador lo hacen trasladarse a su propia infancia igual que paper con sus engranajes y aquí ya lo vemos aunque sea en inglés están diciendo pues esta persona estará diciendo que tenía esta persona tiene un instrumento esta persona cartón esto ya lleva mucho a tierra a muchos educadores porque empiezan a ver que en fin que lo que ellos utilizaban se puede seguir utilizando y no hay que volverse loco con herramientas ni con cada uno pone sus objetos de su infancia y cuando había preparado una respuesta de una persona porque a ver si la puedo compartir aquí aquí en la tercera semana se habla de de muros anchos bueno yo os invito a que hagáis directamente esta formación pero me hace gracia claro este es de sobresaliente esta persona que hay aquí Julito Alonso esta persona es de sobresaliente para mí dice desde hace unos años habiendo conocido el ECL vale este el Learning Creative Learning decidí que la mejor manera para enseñar mis muros está hablando ya lo entenderéis de los muros anchos en vez de muros altos muros anchos en educación es un concepto que hay que ver era concentrarme en trabajar con los intereses de mis estudiantes aprovechando que eran 15 les propuse enseñar durante un trimestre lo que ellos quisieran claro este señor seguramente le despidieron que yo iba a sentarme a estudiar y aprender para enseñarles y aprender con ellos este señor que no le conozco personalmente esto es de noviembre del 2020 lo he visto esta tarde esto es de sobresaliente esto el doctor porque tenía dos doctorados Seymour Papel le pondría un sobresaliente porque ha entendido su teoría y la ha practicado otra cosa es que digamos bueno pero este hombre está loco bueno vale si podemos decir lo que sea pero aquí tenemos en la reflexión 3 ya os digo muros anchos lo hace y claro y dice le dice le responde uno esos son muros muy anchos ya entenderéis lo que quiere decir pero porque lo que normalmente tenemos son muros altos son muros que nosotros decimos hay que tener pero altos también tienen que ver con los objetivos que nos planteamos no 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 porque son duros porque son duros porque son son difíciles porque cuando tú difíciles de trepar podríamos pensar claro porque cuando tú dices las matrices las matrices son muy prácticas y se utilizan luego yo te digo sí sí te digo mira yo tenía un profesor que decía que por ejemplo en la transformada de la plaza algún astronauta soviético pues se perdió en el espacio en la aventura espacial porque tenían que hacer las transformadas de la plaza en el espacio y no la calculó bien no la sabía pero cuántos hemos tenido la suerte de subir una nave espacial yo no no obviamente entonces yo utilizaba un programa informático que me hacía las transformadas de las matrices obviamente para qué pues eso son muros altos eso es lo que llama Resnik porque esta formación es de Resnik muros altos no porque no 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 es que sean grandes objetivos o no es que les estamos pidiendo a todos los alumnos que suban ese muro que no lleva a ningún lado o sea porque sinceramente no lleva a ningún lado porque si una señora va a acabar siendo enfermera o otro señor va a acabar siendo jardinero o va a llevar ser conductor de un autobús o toda la gente que facilita la vida a otra gente que estamos rodeados porque tienen que saber hacer matrices yo soy ingeniero y lo veo de esa manera pero es mi punto de vista bueno yo os invito a que hagáis esta formación de Resnik que es el creador de Scratch que es una herramienta para expresarse creativamente y que facilita el aprendizaje creativo él por ejemplo habla de pues igual si veis charlas de Resnik dice un día de la madre dije voy a mandarle una felicitación de lo viste ¿no? y entonces cuando fue a hacerla dijo a ver si alguno porque claro parte de ese aprendizaje creativo está en compartir lo que hemos dicho hay que compartir con los demás esa experiencia entonces todos los proyectos de Scratch se pueden subir y compartir ¿no? entonces dice voy a ver si alguien ha hecho este tipo de felicitación que no es un algoritmo de programación es una presentación y entonces entra y ve un montón de felicitaciones del día de la madre y entonces le envía a su madre esas felicitaciones en vez de hacer una a él le envía las felicitaciones que han hecho otras personas ¿no? entonces la madre dice lo orgullosa que está de que su hijo haya hecho una herramienta que facilite a todos esos hijos felicitar a sus madres nadie habla de programación aquí aquí nadie habla de programación si os fijáis y cuenta Resnick que sin embargo su madre quiso aprender a programar y le hizo una felicitación de cumpleaños a Resnick ¿vale? y que su madre de ochenta y tantos años se ha puesto como meta aprender a programar es decir ¿se está aprendiendo a programar con Scratch? sí ¿se está utilizando? sí pero yo te traslado a lo de logo con Paper lo estamos utilizando yo no hablo de los profesores de informática quiero que se me entienda yo me dirijo a docentes en general un docente que decide utilizar herramientas para ¿por qué no utilizarlo con esa idea del construccionismo de Paper con la creatividad de Resnick y no estar tan obsesionados con la programación no hace falta cuando el niño quiere aprender variables se las enseñamos que no quiere que no tiene la necesidad pues no se las enseñamos no pasa nada es así y os invito a hacer ese experimento con vuestro sobrino con alguien que tengáis a mano que no tenga ninguna experiencia en ninguna actividad extracurricular con robótica con nada dejarlo solo ante scratch y a ver qué hace y qué va a hacer jugar va a jugar y va a aprender por sí mismo pero lo mismo que si le dejas un pincel o le dejas un bolígrafo y un papel evidentemente si al lado le pones un juego con o sea un teléfono móvil pues se va a ir al teléfono móvil y se va a poner a jugar claro tenemos que centrar la atención enseñar este tipo o sea enseñar no incorporar este tipo de herramientas curricularmente no no enseñanza en sí mismo sino como herramientas para el aprendizaje en general puede en definitiva llegar a despertar intereses para acercarse al mundo de la tecnología de la información ¿crees que en definitiva el hecho de que un estudiante descubra que no es algo tan complicado tan difícil como normalmente se cree puede despertar deseos de aprender más sí evidentemente sí quiero decir si al final lo que se trata es de mostrar yo también siempre digo hay que ponerlos en contacto con todo es decir si no les mostramos la música nunca les va a gustar la música les va a parecer difícil pero si les enseñamos a tocar un instrumento o a leer lenguaje musical básico pues es más fácil que les guste la música es decir hay que buscar vocaciones si no se lo ponemos delante pues no lo van a encontrar está claro que hoy en día tenemos que utilizar este tipo de herramientas pero yo humildemente creo que están mal empleadas yo creo que el profesor de matemáticas no digo que lo tenga que hacer todo el rato no digo que sea que haya que cambiar de un día para otro pero sería bonito que en un momento dado como decía como decía Paper yo veo el mañana el pobre hombre pues se murió y no lo vio no ha cambiado nada porque claro él decía si si trasladamos a un profesor si te trasladamos a ti Cristina a hace dos siglos en las aulas más o menos eran iguales y si cogemos a un educador de hace dos siglos y lo traemos aquí sabrá que está en un aula o sea él estará allí y dirá estoy en un aula en una escuela si tú coges a un médico de hace doscientos años y lo llevas a una sala de operaciones de hoy en día no sabe dónde está no sabe dónde está no sabe lo que es eso si tú llevas a alguien que estuviese en una fábrica de telas en Inglaterra del siglo XVIII lo llevas a una fábrica de automoción y no sabe dónde está no lo sabe pero las aulas no han cambiado ¿por qué piensas que no han cambiado? por una cuestión de tal vez en parte comodidad de los educadores de no querer cambiar o no sé porque a veces yo me planteo a veces me planteo es otro debate voy a ser dura no importa voy a ser dura que hay muchos educadores que están cómodos enseñando de la misma manera que aprendieron que bueno este año anterior de pandemia los ha hecho comprender que hay diferentes maneras de enseñar pero se han visto abobiados por la realidad y no le ha quedado más que aprender sobre tecnología incorporar nuevos recursos dar clases de una manera diferente acercarse a sus estudiantes de una manera diferente pero si esto no hubiera sucedido hoy esos mismos docentes seguirían la práctica exactamente igual que como tres o cuatro años atrás sin la inquietud de crecer y de descubrir nuevas maneras de enseñar yo si tú crees que ha sido dura Cristina yo dicen que tengo una sonrisa que está bien yo voy a ser más duro más todavía claro porque es como cuando tú decías el éxito que tuvo logo y de éxito no tuvo nada pues esto no 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 para mí sí para mí fue exitoso pero ya pero porque mis alumnos aprendieron chiquititos aprendieron entonces el éxito fue tuyo ah entiendo no de logo no no el éxito de logo no fue porque no cumplió lo que se esperaba eso es así entonces pues eso yo voy a ser más duro mira cuando se utilizan las herramientas las tics o todo lo que entiendo que toda tu comunidad estáis manejáis habrá habrá excepciones pero normalmente solo estamos estamos educando exactamente igual con otras herramientas no hemos cambiado nada es exactamente igual estoy de acuerdo en que hay un docente de hace 200 años cuando tú le pongas en una en un zoom en una clase en directo no va a entender nada pero el sistema es exactamente igual no cambia nada es instruccionista igual conductivista igual no cambia nada no estoy hablando de eso cuando por eso me entiendes que soy un poquito más duro que tú yo no estoy no hablo de las herramientas para mí la revolución sería que se cambiase la manera de enseñar el sistema claro el sistema educativo porque la manera se puede enseñar igual sin electricidad si se puede enseñar igual sin el uso de electricidad ni de componentes que llamamos tecnológicos se trata de cambiar la manera y la experiencia de aprendizaje y cómo el niño aprende y que no es el profesor el que tiene que dirigir el aprendizaje del profesor al niño si yo cojo una herramienta tecnológica por muy moderna que sea que la han inventado hace un año no estoy cambiando nada estoy cambiando una pizarra y una tarima por una pantalla ordenador pero es igual de instruccionista y entonces tú dices y por qué no ha cambiado en 200 años nada pues ya te lo estás ya te lo estás viendo Cristina porque no estamos interesados en general la sociedad o yo no sé cómo llamarlo no estamos interesados en el aprendizaje no estamos no estamos interesados en el aprendizaje enseguida cambiamos las herramientas y seguimos con el mismo sistema con otras herramientas es el mismo sistema exactamente tal vez porque no se entiende que el alumno es otro porque tal vez porque no se piensa en el aprendiz ¿sí? porque si uno pensara en que sus alumnos han cambiado que no son los mismos como éramos nosotros como estudiantes no sé para mí el sistema es el mismo no se debe pensar demasiado hay que cambiar si son distintos aprendices hay que usar métodos diferentes no podemos usar los mismos métodos es que ya pero bueno quiero decir la novedad no es ninguna novedad esto por lo que hablábamos de Montessori o de otros de otras teorías eso no es nada nuevo quiero decir no no pero bueno y Piaget estamos hablando de los años 50 o sea alguien le quiere escuchar si se estudia en las carreras si eso se estudia en magisterio sí sí ¿para qué? yo no lo sé porque yo no lo veo reflejado en el colegio entonces yo personalmente por eso te vuelvo a agradecer que me des este este altavoz para expresarlo y que se pueda entender un poco mejor mi teoría y en qué vaso yo en qué intento explicar que yo ya sé que es muy difícil de alcanzar al docente de esa manera pero claro yo no puedo no puedo cambiar la educación formal no puedo cambiarla yo ya eso ya me he dado cuenta es muy difícil evidentemente si lo hago lo tengo que hacer a través de los docentes y que ellos sean digamos los que finalmente transformen la educación ¿no? pero pero además uno qué porcentaje de docentes podemos alcanzar ¿no? no, no es imposible de la capacitación o algo igualmente es un grupo mínimo recontra mínimo pero a veces yo siento que con lograr que algunos docentes modifiquen su práctica sé que el alumno en definitiva se va a beneficiar y eso ya es un logro sí pero vamos yo yo intento ceñirme a la teoría que creo que es para mí es más válida no quiere decir que sea fácil de hacer yo no o sea vemos a mis hijos y dices ah pues tus hijos veo que están haciendo esto o aquello pues seguramente o sea seguramente porque es difícil si no si no digo que no es muy difícil pero es lo que yo intento transmitir y lo que intento que se entienda para que porque si no se entiende desde luego o si nadie te ha contado esto pues mira lo que estamos hablando es decir si nadie nos ha contado esto a lo mejor si nos lo cuentan podemos decir pues no tiene sentido puedo probarlo es que si ni siquiera nos lo cuentan cuando tú dices ¿por qué no cambia nada? porque ni siquiera eso se le presenta al docente es decir ya no es que está atado de pies y manos a través de un currículo que de ahí no se puede salir es que encima no se le dan digamos se le está poniendo unas orejas que no le permiten ver otras opciones es que para muchos docentes la única manera que pueda ver esas opciones es si desde arriba primero vayamos por escalones ¿no? dentro de la institución educativa y de sus autoridades tiene que haber un deseo de innovar deseo de promover nuevos aprendizajes en los docentes para que después ellos puedan llevar esos nuevos aprendizajes trasladarlos al aula a sus estudiantes y sobre eso arriba los ministerios y sobre eso los gobiernos y es difícil tiene que haber decisiones en los distintos escalones claro estamos en un punto uno tiene que cambiar y si no quiere cambiar así es más cómodo sí pero ya te digo yo no creo que sea una cuestión de comodidad es un poco una cuestión de desconocimiento y de que bueno los docentes al final es como cualquier otro trabajador y hacen lo que se les dice a mí no me gusta decir que es que es la manera fácil es la manera fácil no es el trabajo que tienen y no se les da otra opción cuando estamos hablando de formación al profesorado y la formación al profesorado está sesgada por lo menos en España es decir yo intento dar estas teorías y a mí no me van a coger a mí no a mí como me van a coger para dar una formación me refiero a las instituciones que se dedican a formar a los profesores a nivel formal ¿cómo me van a coger a mí para hacer eso? formal no claro lógico no entrarías dentro de pero entonces nunca nunca se puede transformar nada pero no podemos decir que el docente sea cómodo el docente no conoce y quiere conocer pero no conoce ¿a él qué le funciona? ¿a lo que hizo el año pasado? pues lo repite no le funciona como te pasó a ti tú presentas el código eso es tu propia experiencia tú presentas el código no te funciona luego presentan los bloques si te funciona pues trabajas así y ya está pero porque no te ha facilitado nadie otro camino ahora pues tú también intentas formarte de otra manera está también en el propio docente que quiera buscar si si no se lo ofrece porque yo conozco muchos docentes que están buscando capacitaciones cursos aprender cosas nuevas hay docentes como yo lo llamo por la inquieta con ganas de aprender y después enseñar mejor pero eso es muy vocacional pero eso es muy vocacional lo que quiero decir es que eso es vocacional y es muy vocacional creo que no es exigible es decir no podemos exigir a todo el mundo que tenga esa motivación y ese nivel vocacional son trabajadores que forman parte de un sistema y de un engranaje y ellos juegan su papel como el engranaje que son igual que lo soy yo igual que los bueno yo he intentado salirme de ese engranaje pero y por eso oye pues yo estoy muy contento con el cambio que yo he dado porque he intentado precisamente salirme de ese engranaje que forma todo nuestro sistema pero evidentemente yo estoy atado al mismo sistema de alguna manera pero todos esos docentes que te buscan que te siguen son docentes a los que puedes llegar pero ellos han decidido un cambio por eso llegan ¿cómo llega? un docente a un espacio de capacitación tuyo o un espacio de capacitación mío con propuestas de hacer un curso es porque tiene la necesidad personal yo aquí me desnudo ya ya te muestro todo y te digo que si alguien me llega a mí o te llega a ti es porque estamos mejor posicionados en una herramienta que se llama Google es decir eso para empezar para empezar hay gente que puede estar haciendo cosas mejor que tú o mejor que yo pero que hay docentes que no son capaces de llegar a esas personas porque estamos utilizando una herramienta que se llama Google yo personalmente porque es mi negocio intento estar bien intento engañar al algoritmo superar al algoritmo de Google para que la gente me pueda encontrar ese es un primer sesgo que no debería de ser así es decir un gobierno debería de coger y decir a mis docentes les voy a dirigir les voy a dirigir un poco la formación pero que no sea ni porque la elige Google ni porque la elijo yo como la vienen eligiendo en los lobbies empresariales por ejemplo pero esto quiere decir que en el fondo aunque pensemos que el que nos encuentra nos encuentra libremente seamos críticos con eso no es exactamente así yo he hecho una labor personal yo hablo de mí yo no hablo de ti Cristina pero yo personalmente he hecho una labor para que intentar que me encuentren la he hecho claro no ese trabajo no que se puede decir que hago mejor la labor de enseñar a través de mis cursos o la labor de que me encuentren personalmente tengo que cuidar las dos porque si no no estoy ¿vale? es así entonces eso por un lado por otro lado a mí la gente que me encuentra es lo que te digo mi mensaje se suele a ver luego uno cuando está hablando conmigo cuando se relaciona conmigo pues me va viendo de qué pie cogeo ¿no? pero llega para aprender a programar pero el que te encuentra está buscando o no está buscando sí pero está buscando hay no todos están buscando lo mismo pero llegar al mismo sitio porque soy más visible es lo que te quiero decir ah entiendo a mi plataforma llega igual un profesor que tenga una visión o sea un profesor vamos a decirlo así que tenga un problema grave porque le han puesto en un sitio que no sabe manejar y tiene que manejar una asignatura de tecnología el año pasado estaba en otro colegio le llevan a este y le ponen allí un taller y le dicen ahora tienes que hacer esto y tiene un problema porque no conoce nada de eso entonces se apunta para resolver un problema esa persona quiere que yo le enseñe a enseñar no esa persona quiere solucionar un problema puntual y además en cuanto esté solucionado se despide de mí y ya está y no pasa nada está hecha así mi plataforma quiero decir que a mí me parece muy bien que la utilicen así a mí me enriquece más la persona que va creciendo poco a poco y va transformando su manera de enseñar va entendiendo se va luego vuelve y dice claro ahora veo como está hecho esto de esta manera y lo puedo hacer de esta otra pero yo por suerte o por desgracia yo soy ingeniero electrónico programador yo lo que sé yo no enseño a educar intento doy doy mis doy mis recomendaciones pero lo que se me da bien es enseñar a programar a mí se me da bien enseñar a programar porque tengo una experiencia en programación y ahora estoy haciendo una experiencia docente y llevo años con esa experiencia docente trabajando con docentes dialogando con docentes y es ahora este año último cuando he lanzado una formación a niños directamente es decir yo antes solo colaboraba con academias y ahora voy a lanzar mi propuesta libre que libremente yo hago lo que yo quiero porque para eso es mía y el niño o el papá que quiere continúa y el que no quiere no pero yo la enseñanza la doy el objetivo no es aprender a programar entonces bueno hay papás que eso si lo consiguen entender si pueden entender que al final seguramente su hijo aprenda a programar pero lo que está haciendo es aprender programando pues ese papá valorará mi formación diferencial de otro tipo de educador que no es tan habitual que lo que hacen es intentar enseñar a programar igual que cuando yo era pequeño me intentaban enseñar inglés y solo aprendí inglés cuando viajé pues es lo mismo claro acá hay algunos comentarios bueno venían comentarios de nuestro diálogo ¿no? últimamente Paola dice estaría bueno que nos acepten cuando queremos innovar en las escuelas claro esto lo que plantea es que a veces uno quiere pero no puede no puede es imposible yo solo entiendo acá dicen bueno contact 2009 me gustaría el nombre para nombrarla o nombrarlo como corresponde dice claro es real Dani pero lo que Cristina propone es que los educadores por motus propio buscan capacitaciones nuevas eso es lo que yo te decía o sea el docente yo creo que el docente que llega está puede decir solucionar un problema puede ser pero hay muchos que deciden mejorar y por eso buscan crecer que están a veces realizando capacitaciones o estudios a otro nivel sin sin necesitarlo o sea si 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 está buenísimo eso yo lo digo pero que no es exigible yo digo que eso está buenísimo si está perfecto si y además van a aprender por placer muchos de ellos ¿no? que disfrutan del aprender por vocación por supuesto pero en definitiva es el alumno el que el último destinatario de todo lo que nosotros aprendemos yo aprendo pienso en mis alumnos cuando estoy aprendiendo y termino de aprender lo nuevo y ya se los estoy enseñando o sea siempre aprendo para ellos todo el tiempo aprendo para ellos no para mí cuando yo hace ya unos cuantos años en el 2007 que decidí hacer yo no soy licenciada no tengo un título universitario y en ese momento dije bueno voy a hacer una licenciatura y en ese momento voy a ser muy honesta buscaba aprender por placer pero también dije bueno voy a buscar el papelito como digo yo siempre ¿no? que hablamos a veces contigo que que importa ese papelito ¿no? a veces no importa nada hay mucha gente que tiene muchos papelitos pero en la realidad hace agua por todos lados y esa es la verdad y cuando empecé a cursar la licenciatura en tecnologías me encontré con epistemología y yo no solo no entendía a Platón y a todos ellos sino que tampoco entendía las explicaciones de quienes trataban de hacérmelo entender y para mí ese estudio por que pensaba hacer por placer terminó siendo un sufrimiento y dije ¿qué estoy haciendo? sin necesitarlo ese papelito y busqué algo que me aprender otra cosa con placer ¿no? pero nadie me obligaba a aprender eso es algo como dice Cecilia es algo que nace en algunos de nosotros esa vocación esas ganas de aprender esas ganas de crecer y en mi caso particular todo el tiempo pienso en mis alumnos no aprendo nada si no lo voy a aplicar después esa es mi manera ¿no? y yo digo que está buenísimo te lo repito si está genial Cristina pero no es exigible eso se puede extrapolar no es exigible por supuesto a cualquier profesión es decir cualquier profesión que tú quieras no sé la profesión que quieras ponme el que quieras que trabaje con un servicio es decir que esté al servicio de otros lo puedes poner el que quieras un señor que está llevando un autobús un chofer de autobús un conductor podrá acabar su turno y dejarlo ahí o podrá interesarse sobre la mecánica del autobús sobre hacer un hacer un de conducción para en el caso de accidente que sepa reaccionar a un accidente para cómo se le desvía el autobús o una serie de formación que no le está dando su empresa y que él considera que para la seguridad de sus pasajeros sería muy buena puede ser importante lógico es exigible para mí no es exigible lo que debería de ser lo que debería de ser es que las instituciones le facilitaran a los docentes esa formación sin tener que buscarla y si hay docentes tan poco motivados como para que ni aunque se la proporcionen la quieran hacer entonces ahí sí tenemos que trabajar es decir si hay un docente que aún dándole la formación no la tiene que ir a buscar se le da en horas de trabajo se le da esa formación y no la quiere y la rechaza entonces esa persona sí que hay que decirle perdón pero usted no puede ser profesor o no puede ser docente pero que haya gente como vosotros que esté buscando fuera y crecer y ayudar más a sus alumnos creo que no quiere decir que está genial ya lo digo lo repito está fabuloso y ojo porque no tenemos formaciones en horarios de nuestro trabajo las formaciones nunca son fuera del horario escolar o sea todavía más valioso ese docente que fuera de su horario escolar desea perfeccionarse ¿no? claro pero Cristina si diré más y que encima pone su dinero o sea estamos hablando pone su dinero también pone su dinero el docente que está en mi plataforma tú pone su dinero me estás pagando Cristina ni hablar lo que para nosotros puede significar valores en euros ni hablar ¿no? eso es también un para nosotros desde acá pero eso demuestra eso demuestra las bondades de lo que ciertos entornos ofrecen que uno decide hacer algún tipo de inversión importante es que esto es que esto es muy fácil hay gente que se gasta un dinero en ir al cine o en ver una película o en viajar o en euros en dólares en pesos en lo que sea y hay personas que se lo gastan de una manera personas que se lo gastan de otra todo el mundo tiene que gastárselo en su formación de docente pues no pero el que me llega a mí es una persona comprometida un regalo un regalo decir no sé qué regalar eso es algo que a veces me planteo ¿no? no sé qué regalar bueno te regalo un curso te regalo una membresía te regalo algo para que mejores crezcas ¿no? te capacites ¿sabes lo que pasa? que yo tengo esto ya hablamos de negocio pero yo tengo bastante comprobado que el que no el que le viene gratis por decirlo así el que le viene regalada no aprovecha la formación igual que el que la paga lo tengo comprobado entonces como que como es gratis no lo valoro digamos claro claro no lo hacen o sea tú ahora compras un al cambio tú compras una formación a la que puedes acceder en doméstica o en este tipo de plataformas he comprado alguna cosa en doméstica es verdad ¿y los has hecho todos? no ¿los has comprado? ¿y los has hecho? ¿los he comprado? no ¿y no los has hecho? no es más tengo uno comprado que ni siquiera lo he empezado claro ¿por qué? porque era tan barato pero ¿por qué? no porque era tan barato era por falta de tiempo no 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 Cristina escúchame esos cursos te costaron cinco dólares ocho dólares poco poco es verdad comparativamente con otros si a ti te cuesta trescientos dólares tú lo haces todo de cabo a rabo te lees cada palabra es muy importante para mí es muy importante de esto hablo también en mi newsletter entonces el compromiso también del pago pues lo digo estoy yéndome un poco del hilo pero por lo de regalar nos estamos deviando demasiado perdona que ibas a decir preguntas ibas a dar preguntas vamos a ver esos comentarios pero es verdad lo que dices es verdad es verdad a ver dice claro Cecilia pero esto debería ser exigido por los sistemas educativos o sea debería ser una exigencia hay algunos hay algunas instituciones pero son instituciones privadas la mayoría que le exigen a sus docentes determinada cantidad de capacitaciones en el año si pero la capacitación y el docente y el docente tiene que dar cuenta de que ha hecho curso de capacitación en no sé cocina recreativa no sé claro luego hay que ver la calidad de esa formación eso es lo que te comentaba que hay una serie de instituciones que se dedican a dar esos créditos digamos no todo el mundo está homologado no todos los cursos están homologados o como lo queramos llamar esto ya va por países por supuesto como para que sean válidos para esos créditos de formación de los docentes de la formación formal entonces es todo como hay como hay como un entramado ahí que es lo que te digo es imposible es muy difícil en el norte de Europa hay en muchos países que se utiliza lo que llaman me parece que lo llaman créditos sí el bono no sé cómo lo llaman me estoy refiriendo créditos a veces no pero no no hablo del punto de vista del docente sino de que de que la educación pública no está no es a ver cómo lo explico yo para que nadie se me ofenda la educación pública no es del todo pública sino que hay un dinero que se le da a cada familia para que porque la educación es universal es decir todo el mundo tiene acceso a la educación gratuita pero puede utilizar el dinero de esa que se le asigna al gobierno esa educación en el centro que quiera hay algunos centros que son públicos y otros que son semipúblicos y otros que son privados a ver a mí el estado me da un determinado dinero y yo puedo elegir a qué institución envío a mis hijos exactamente entonces eso genera una competencia eso genera una competencia incluso en los en los colegios públicos porque al final también son elegibles ¿sabes? ¿qué ocurre? que normalmente los colegios públicos aunque también los colegios públicos tengan cierta fama ¿no? de oye pues este es mejor que aquel o por lo que sea pero no tiene ¿el colegio público es totalmente gratuito? ¿o tiene algún tipo de cooperadora o algún tipo de algo que se paga? en España hay tres niveles de colegio un colegio público es un colegio público del estado todos los trabajadores son funcionarios luego hay luego hay colegios concertados que son colegios de gestión privada pero que funcionan con dinero público y siguen todo el currículo de todo igual que la institución pública ¿vale? que normalmente están en grandes ciudades porque ¿y ahí el padre ¿qué paga? ¿paga una cuota al colegio? ahí el padre en teoría no debe de pagar nada lo que pasa que muchas de estos colegios concertados pues a veces son instituciones religiosas o son bueno y de alguna manera intentan sacar como el la ayudita ¿no? o como se quiera llamar pero en teoría puede ser subvencionado como lo llamamos nosotros que el estado se encarga de pagar parte de los salarios de los docentes pero aquí no es parte es todo aquí no es parte es todo es decir esos docentes los ha elegido el colegio libremente no son funcionarios no son empleados públicos exactamente pero el sueldo lo paga el gobierno no lo paga el colegio el gobierno se lo paga el gobierno a través del colegio pero tienen la misma asignación económica que un profesor en fin es todo igual todos los recursos son igual y luego ya estarían los colegios privados que esos privados no reciben ningún tipo de subvención estatal ahí ya no te sabría decir porque no quiero pillarme los dedos en principio no pero bueno supongo que alguna subvención tienen que recibir al fin y al cabo están haciendo una labor social pero no te sé decir ahí no sinceramente no te sé decir acá Paola retomando el tema anterior dice lo bueno es capacitarse lo malo es que no te dejan implementar la prueba entre comillas en las instituciones efectivamente es muy frustrante entonces si yo me capacito y después no puedo practicar en la institución es difícil Paola yo tengo alumnos yo tengo alumnos en la plataforma que han sido denunciados por sus compañeros es decir que han intentado han intentado cambiar ciertas cosas en el aula por decirlo así claro supongo que ya es igual aquí hay una inspección hay una inspección educativa que bueno que lo que lo que vela es porque el docente sigue al currículo un docente denunciado por intentar mejorar su práctica no mejorar eso es una opinión mejorar eso es opinable lo que está claro cambiar digamos por cambiar lo que debería ser exactamente como este señor o sea este señor os recuerdo su frase este señor evidentemente el señor que habías marcado que dio la libertad a sus estudiantes durante un trimestre ese señor evidentemente la inspección en España llegaría a la inspección y le abriría un expediente a este señor entonces claro eso luego tendría unas consecuencias pero lo triste es que es un compañero o sea y no estoy hablando de este señor que es demasiado innovador estoy hablando simplemente de llevar scratch a un aula de primaria ¿vale? y un colega diría esta persona está usando esto exacto y es su compañero el que avisa inspección porque tiene miedo de que él tenga que enfrentarse a esa herramienta y no quiere ese cambio lo que tú decías de por qué no se produce el cambio pues es verdad que hay profesores que tienen un poco de miedo es decir tienen miedo a que cuando ven entrar este tipo de cambios pues ninguno somos estamos cómodos con el cambio y les da un poquito de miedo y entonces en cuanto ven algo encima tienes a compañeros que te están denunciando entonces entiendo lo que dice la compañera Paola que dice claro encima Paola encima hacemos un esfuerzo por capacitarnos por ser más innovadores por ser y luego cuando eso lo tienes que meter en un sistema encorsetado que no te deja estás atado pues dices Jolín no es que piense que he perdido el tiempo pero claro te sabe mal lo entiendo es muy frustrante claro bien yo creo que la charla está excelente me encanta estoy segura que todos ustedes piensan lo mismo que yo disfrutándolo igual que yo pero les cuento que imaginarán por su acento que Dani vive en España que tenemos como 4 o 5 horas de diferencia y que allá deben ser como las 12 de la noche ¿qué hora es por allá? no la una la una yo me levanto en 4 horitas o 5 me levanto Dani se levanta muy temprano porque tiene la costumbre de madrugar demasiado y creo que la verdad gracias por tu tiempo gracias por estar con nosotros hasta esta hora creo que ya nos hemos aprovechado demasiado y me gustaría que quede algo para el próximo encuentro o sea tampoco es que te hables todo ahora y que no nos quede nada para la próxima ¿no? así que bueno te agradezco nos volveremos a ver Cristina seguramente y yo invito un minutito mientras terminamos de hablar con con Dani les pido que vayan poniendo una un cierre un agradecimiento unas unas palabritas para para Dani si Dani perdón por interrumpirte si perdóname lo que te iba a decir es nada darte las gracias por por porque sobre todo me gustaría que se hubiese entendido el mensaje y y sobre todo espero porque creo que para ti también ha sido un poco a lo mejor sorprendente o no digo sorprendente pero pero espero que te haya invitado a la reflexión sobre por supuesto sobre sobre el uso de las herramientas que que estamos utilizando que bueno que eso era un poco el objetivo al tener la materia tecnologías de la información tengo que enseñar a programar como parte de lo curricular no esa es es una realidad o sea como un fin en sí mismo y yo lo disfrazo muchísimo sí porque no enseño a programar si no sabes que disfrazo un poco esa práctica para como como dices tú llevarlo a la aplicación de otras otras asignaturas dejar que ellos creen que propongan que cada uno pueda hacer su camino dentro de las posibilidades como dice Paola de lo que se permite o no se permite pero pero realmente yo he escuchado te he escuchado atentamente voy a reflexionar me has dado algunos tips muy importantes para revisar algunas cosas realmente y plantear de una manera diferente las propuestas ¿no? algunas por lo menos yo como cierre simplemente os invito yo entiendo que hay lecturas que son más complicadas como el libro de Maestro de Paper pues es un libro que puede ser complicado no lo sé a mí me gusta tiene dos tiene un par de libros muy interesantes tiene más libros pero tenemos muy accesible YouTube o sea nosotros ahora estamos en YouTube y es muy fácil poner Simu Papper poner Mitchell Resnick y ver lo que hablaban ojo no algo como lo que hemos hecho aquí que es que nosotros hemos interpretado lo que decían o digamos directamente les podemos oír hablar directamente de su voz porque son contemporáneos es decir hay muchísimas grabaciones de Simu Papper donde él lo está expresando él y mejor que él no lo va a expresar nadie entonces en vez de interpretarlo gastemos muy poquito tiempo cuando estamos diciendo somos docentes comprometidos que queremos capacitarnos y buscar pues desde casa podemos entrar y ver demos esa oportunidad vamos a ver dos, tres, cuatro vídeos de Papper y dos, tres, cuatro vídeos de Resnick y creo que puede ser muy enriquecedor la verdad Susana dice excelente gracias a los dos muy interesante dice Paola da muy claro en tus conceptos Dani muy claro en tus conceptos Cristina muy bien has llevado los temas bueno, gracias lo último que dice José acá lo que dice José es muy interesante sí, sí lo leo me preocupa que la robótica además de moda muchas instituciones la usan como primacía de las carreras de ciencias frente a las letras las Steam deberían ser una metodología y a veces parece solo una promoción de estas carreras como si la filosofía por ejemplo ya no fuera necesaria me está gustando mucho el debate muchas gracias es excelente esta reflexión que hace José que no sé desde qué país nos visita pero José nos aclaras desde dónde nos visitas pero es así es tal cual lo dice claro esto ya sería meternos en un poco en política y un poco a lo mejor en cosas un poco más ásperas pero evidentemente toda esta facilitación lo que él llama moda lo están facilitando los lobbies tecnológicos es decir evidentemente tenemos a las grandes empresas tecnológicas que requieren profesionales están necesitando profesionales están necesitando profesionales el sistema educativo lo queramos o no lo queramos siempre ha sido un fabricante de trabajadores y ellos quieren que los trabajadores que hacen falta ahora son ese tipo de trabajador por eso España alumno de Dani pues encantado José ahora no caigo quién es gracias José por estar acá hasta la una qué maravilla muchas gracias pero fíjate la calidad de mis alumnos ahí lo tienes pero fíjate que eso es esas empresas lo que están haciendo es inundar medios de comunicación están subvencionando la placa microbit está completamente subvencionada si no es imposible que fuera tan barata detrás está Google está una serie de empresas porque claro Amazon Google Facebook necesitan profesionales entonces yo sí que planteo pues vamos a aprovecharnos es decir si hay estos lobbies tecnológicos que están por su propio egoísmo están haciendo lo que está diciendo José están están intentando que todo el mundo a toda costa haciendo promoción pero que todo el mundo a toda costa tenga que ir a las carreras tecnológicas quitando carreras de humanidades eso es un crimen eso no puede ser no se puede consentir y lo estoy diciendo yo que soy ingeniero pero es que es así es que es así y al final alguien tiene que llegar por vocación igual a ser profesor que a ser ingeniero que a ser lo que quiera ser dramaturgo filósofo o lo que le dé la gana y es verdad que es muy peligroso y ahí es donde la educación pública juega su papel en defender eso en defender las humanidades y los técnicos como soy yo los que jugamos el papel de defender las profesiones humanísticas en la tecnología porque es lo que va a hacer falta porque que nosotros seamos robots que todos sepamos programar como robots y seamos no aportan nada lo que aporta es la visión humanística en la tecnología y por supuesto que hacen falta filósofos y hacen falta todas las carreras de humanidades es decir es que hacen falta y ojalá se promocionaran igual que se están promocionando ahora las tecnológicas así que bueno pues enhorabuena por el comentario José porque es que es así es que es tal cual lo ha puesto él me parece que es así y cuando uno se da cuenta quiero decir si a lo mejor no se da y bueno esto se puede compartir o no pero si uno se da cuenta de que está fomentando eso es decir que nosotros somos una palanca de esos lobbies tecnológicos y nos damos cuenta pues en lo que podamos hacer vamos a intentar aprovecharnos porque tenemos unos medios magníficos a nivel de kits de robótica y todo esto porque están muy económicos gracias a esos lobbies tecnológicos pero vamos a poner esa parte humanística esa parte de humanidades esa parte pues de lo que en lo que podamos que es lo que hablábamos en la otra charla de trabajar pues trabajamos con videojuegos trabajemos con videojuegos pero vamos a trabajar literatura vamos a trabajar música vamos a trabajar humanidades en el fondo ah lógico y obviamente con el diseño de videojuegos se tocan absolutamente diferentes áreas no digo todas pero muchas áreas del conocimiento diferentes y entran en juego para el diseño de un buen videojuego por ejemplo pero entiendo entiendo la postura igualmente hace muchos años atrás no existía la posibilidad de que los educadores que existiera una carrera una carrera unas materias en el nivel medio que enseñaran tecnología estaba en algunas instituciones que elegían extracurricularmente poner docentes para enseñar informática y desde nosotros lo extracurricular tratábamos de dar una visión general de lo que era la tecnología y ahora por primera vez estamos transitando el tercer o cuarto año en el que se ha decidido al menos en la Argentina y por lo menos en la ciudad de Buenos Aires a incorporar materias tecnológicas en la currícula secundaria y José sigue estando filosofía por supuesto y psicología y sigue estando también algunas carreras contables y arte y teatro y todo pero en España no es que en España no es así en España se ha cuestionado la filosofía yo no lo sé igual José lo sabe mejor he escuchado algo de que se decía para qué se seguía enseñando la filosofía claro y no sé si llegó a sacarse algún año y ojo que también la tecnología también llegó a estar fuera es decir si se trata de que vamos todos en el mismo barco si aquí lo que no queremos es intervencionismo si da igual estamos todos en el mismo barco queremos que haya filosofía y queremos que haya tecnología las dos cosas y nos quejamos no se ha sacado no se ha sacado absolutamente nada es que aquí tenemos lo nuestro quiero decir aquí la la educación es una batalla política es una por supuesto pero por ejemplo yo veo que Uruguay en fin tú ves Uruguay y Uruguay mantiene la política aunque cambien los gobiernos la política educativa permanece en lo que hablábamos en nuestro en otro encuentro ¿no? plan Seibal que cambian los gobiernos pero es algo que tiene cuantos años ¿no? 20 años sigue en la misma línea obviamente y se va mejorando 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 pero no es que viene un nuevo gobierno y tira por la borda lo que hizo el anterior y pone una nueva política entonces todo lo que se construyó no sirve más siempre es igual y hay cosas tan valiosas de un gobierno de todos los gobiernos de todos los gobiernos hay programas valiosísimos a nivel educativo entonces ¿por qué cada nuevo gobierno deshace todo lo que hizo el anterior? y esa es la virtud de Uruguay ¿no? que tiene una política educativa que persiste o no trasciende vamos a poner a cualquier es un compromiso es un compromiso con los estudiantes porque en definitiva es con ellos ¿no? con la educación con la educación por supuesto con su sociedad aplaudo yo no sé si es verdad o es mentira pero le atribuyen a Merkel le atribuyen una me refiero a en Alemania a Merkel le atribuyen una frase que ya digo no lo sé estoy citando y a lo mejor es mentira pero que le decían ¿por qué gastan tanto en educación? y decía Merkel porque me sale más barato o sea porque a largo plazo me sale más barato entonces porque me sale más barato claro ¿por qué gasta mucho en educación? porque a nivel económico es más barato o sea claro ella hace las cuentas y le sale porque ya sabemos cómo son los alemanes bueno en nuestro país es es extraño lo utilizan un poco para en fin el que llega de nuevas quiere poner su impronta como si fueran las pirámides del faraón y lo cambian todo cada dos por tres es una lástima pero eso sí bueno esperemos que esto se revierta para España para Argentina para los países que tienen esta realidad ¿no? de cambiar un gobierno y cambiar una política educativa hagamos votos para que perduren las buenas decisiones en materia por lo menos de educación ¿no? y que un gobierno haga una evaluación sincera porque ese es el problema no hay evaluaciones sinceras nada sirve de lo anterior ¿no? y que eso se pueda continuar y lo que se supone que no se pueda modificar pero seguir en la misma línea ¿no? dejar de lado totalmente ¿no? pero bueno acá no es posible aquí creo que con que lo dejase inquieto ya no se trata de mejorar con que lo dejase inquieto con que lo dejase ya sería suficiente ya sería los docentes ya con eso ya se conformaban aunque fuese mejor o peor con filosofía o con tecnología lo que es extraño es que no puedan mirarse en experiencias como la de Uruguay porque vendría bien hacer una evaluación y decir ¿cómo ha ido creciendo este proyecto? yo creo que lo he hablado contigo en alguna creo que una charla informal que en ese momento en que se entregó el modelo el plan 1 a 1 en Uruguay y se entregaron las computadoras yo estaba haciendo una al poco tiempo hice una práctica de 1 a 1 la primera de la provincia de Buenos Aires en una institución privada y yo ay yo decía que desastre como pueden tirarle las así yo decía así literal como pueden tirarle las computadoras por la cabeza a los docentes una semana antes de dársela a los estudiantes y aprendieron juntos y a mí eso me pareció una locura a mí me pareció una locura ¿cómo no vas a preparar primero a los docentes? por lo menos como hice yo yo preparé seis meses antes a los docentes antes de que llegaran las computadoras a los alumnos y cómo y miren la experiencia de Uruguay brillante ¿sí? resultó excelente es que es la esencia aprendieron juntos ¿no? a la par como decíamos al principio de la charla ¿no? aprendieron a la par como decía Pappert pero sobre todo aprendieron a aprender o sea esos docentes aprendieron a aprender por supuesto aprendieron a ver cómo aprend aprendieron a aprender es que es lo que propone Pappert aquí por ejemplo se dotó en una época en ciertas comunidades autónomas de muchas impresoras 3D pero como el que da como el que da un cuadro ahí tienes la impresora 3D pues claro y voy a resaltar algo tan valioso de la forma de pensar de Uruguay y es que cuando decidió trabajar robótica como no tenía personal capacitado le pidió Argentina entonces la mayor parte de los docentes que están trabajando con robótica en las escuelas de Uruguay son de Argentina entonces eso de reconocer mira nuestro sistema educativo no está preparado para esto busco a quienes puedan hacerlo a quienes nos puedan dar una mano y abrirse a permitir que otros no digo una cultura tan diferente porque no es que tenemos una cultura muy diferente pero de pronto tengo docentes argentinos enseñándoles robótica a mis estudiantes uruguayos es otra cabeza estamos tan cerca un país de otro y somos tan diferentes y es el compromiso con la educación y lo mejor exactamente sus políticos tienen un compromiso con la educación y ya está aparte de que tengan unas discrepancias en otros asuntos pero con la educación pero con la educación son un ejemplo son un ejemplo mundial son un ejemplo mundial exactamente en muchos aspectos pero en esto fundamentalmente son un ejemplo mundial felicitaciones para los vecinos uruguayos bueno Dani no sé cada vez que leo un comentario estamos hablando 15 minutos más así que bueno muy interesante millones de gracias me ha dejado pensando y con ganas de participar en la charla gracias Dani de corazón gracias José gracias Cecilia Susana Paola no sé si me olvino de alguien más que estuvo presente acá en este en este intercambio y gracias a todos los que estarán viendo después esta grabación imagino que la irán avanzando porque llevamos dos horas trece minutos no creo que quien se siente dos horas como una película o que quiera dormir a la noche y no se pueda dormir y por ahí pone este video y a los cinco minutos lo logró esperemos que no sea el caso muchas gracias bueno yo como yo como recomendación como recomendación os digo porque lo suelo hacer porque uno se puede descargar el audio y se lo escucha paseando y también que interesante lógico mientras uno cocina o mientras uno conduce o en fin se puede aprovechar claro no es necesidad de vernos lo importante es escucharnos muy bien y acá Cecilia dice nosotros estuvimos dos horas aquí con ustedes gracias hay que agradecerse lo que decían participar en la charla yo cuando hay una mesa redonda pues encantado tendríamos que regalarle algo Dani hay que mirarlo habrá que mirarlo muchas 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 gracias de corazón voy a cambiar el banner voy a poner el banner del sitio yo creo que lo conocen pero si no lo conocen voy a poner el banner de juegos robótica punto es juegos robótica punto es ya les comenté que he aprendido mucho en este espacio realmente realmente juegos robótica punto es ahí está Dani lo está lo está mostrando hay mucho mucho para para entrar navegar colaborar para que juegos robótica siga creciendo dentro de nuestras posibilidades pero lo más importante que hay un montón de ideas montón de ideas para seguir aprendiendo creciendo y descubrir otra manera de enseñar realmente programación y robótica una manera diferente así que yo te agradezco mucho ya te lo dije mil veces he aprendido un montonazo y espero que esto siga creciendo y siempre tendrás un espacio dentro de las propuestas de educadores para no solamente dar a conocer lo que haces sino para enriquecernos con charlas como esta que estuvo excelente dos horas de lujo un lujo realmente tenerte Susana que también está desde el principio dice un placer y lo comparto muchas gracias gracias a ti Cristina por pues por darme esta oportunidad y nada yo encantado bueno y un tallercito sería el próximo escalón bueno vamos poco a poco vamos a ir poco a poco qué tramposa que soy qué tramposa que soy no puedo no puedo no puedo no puedo comprometerme no no ven ya sonamos fui demasiado intensa bueno pero sí un nuevo encuentro para dialogar sobre estos temas tan interesantes muchas gracias Dani de corazón gracias gracias a ti y a todos los que han estado con nosotros muchas gracias por estar muchas gracias nos encontramos en la próxima semana les voy a contar una infidencia y de paso invito a quienes están presentes el próximo martes es mi cumpleaños y quiero que la próxima martes class de la semana que viene obviamente no sea un festejo de cumpleaños no me interesa para nada pero sí que sea un festejo a la educación entonces voy a pedir a colegas que me han seguido durante muchos años que han trabajado conmigo en diferentes propuestas o como ti Dani que estás aquí y también te comprometo lo que tengo pensado para el martes es espero poder conseguirlo es que cada docente entre a la sala cinco minutos tres minutos y dé un mensaje a sus colegas sobre todo un mensaje de motivación en este momento tan difícil que todos estamos transitando ideas frases significativas que puedan alentar motivar aprender a a seguir dando lo mejor de nosotros cada día en la escuela así que esa va a ser la propuesta va a ser una martes class global porque va a haber gente de diferentes países dando un mensaje a los docentes del mundo esa es la propuesta así que Dani si te quieres sumar Susana seguramente no me va a poder decir que no me imagino que Cecilia tampoco y José José es docente Dani José José que claro que ahora caigo que es Pepe ahora lo conozco ah José es Pepe claro claro por eso a lo mejor no lo he reconocido y Pepe es docente Pepe es docente pues yo creo que sí pero no tengo no hemos no hemos intimado tanto como para que yo ahora mismo lo tenga de memoria no quiero decir que sí pero creo que sí bueno si sigues el contacto con Pepe por privado si nos pones en contacto y lo invitamos a Pepe a que a que podamos sí dice muy bien muy bien muy bien voy a voy a poner mi mail personal igual queda para cualquier docente que quiera participar de esta iniciativa me envíe si está viendo luego este video me puede enviar un mail vamos a dar un mensaje a los docentes del mundo celebremos la la educación en este martes especial así que bueno gracias una vez más ya lo dije mil veces perdón por lo reiterativa pero no me canso de agradecerte Dani una y mil veces por estar acá con nosotros gracias así que te liberamos que vayas a dormir aunque sea unas horitas y bueno que tengas ganas de trabajar mañana u hoy tal vez puedes dormir la siesta porque no lo bueno es que me gusta mi trabajo o sea que eso no hay ningún no hay problema ah bueno bueno perfecto y duermes siesta no me deja un poco cao la siesta me deja un poco después no tengo más ganas si es que hay gente que se echa la siesta cuando yo me voy a dormir entonces pues directamente me voy temprano no no me sueles echar la siesta bueno Dani nos vemos a la próxima ya te voy gracias tienes que ir pensando cuál va a ser el próximo tema ¿de acuerdo? muy bien muy bien muy bien bueno gracias para todos gracias Dani un gusto enorme como siempre nos vemos prontito adiós gracias a todos 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 gracias a todos